No me digas que no, no me digas que no, porque tú sabes perfectamente que sí. A lo que me voy a referir ahora, tú sabes qué es exactamente, tal cual lo voy aquí a citar ahora. Tienes el bebé, en la época que éramos padres jóvenes, ahora que somos abuelos, y vamos a dormir al chiquito, hay que dormir al bebé, al niñito, y le cantas todas las canciones del mundo. Le cantas aquello de Arroro, Nené, No se duerme, el chiquito tiene los ojos como si fuesen dos bolas de billar, y le cantas el día que me quieras Carlos Gardel, o le cantas una canción de Roberto Carlos, o una canción de reggaetón no, porque el reggaetón no es recomendable. Tampoco es bueno que le taladees ciertas piezas de música clásica, por ejemplo, a la Quinta Sinfonía de Beethoven, no es recomendable porque la Quinta Sinfonía de Beethoven no es para bebé, si no lo dijera, es para papá. Dice, para papá, no es para el bebé, eso lo sabe todo el mundo, pero yo te recomiendo que si hay una canción, un lullaby, o sea, una canción de cuna, que es como si fuese una anestesia, un sonífero, pero es un tema musical que en este momento yo te lo voy a talarear, lo voy a, ok, dispensen si desafino, pero ustedes seguramente lo van a, bueno, creo que lo van a reconocer, y la idea es que presentándolo como si fuese una canción de cuna, porque es lo que parece, y voy a pedir perdón para mis amigos que me están mirando en este momento desde España, que lo que menos quieren, de acuerdo con la hora, lo que menos quieren es dormirse, lo que quieren ver es el programa, pero yo te voy a talarear este tema, y dime primero, si no te parece acaso que es un tema, que es una canción de cuna, y segundo lugar, lo que quiero es que me llames, inmediatamente, fíjate tú, que me llamas por teléfono, o alguien primero lo hace, a través del 305-775-9696, o que me lo digas a través de los comentarios escritos y me digas, esa canción que tú estás cantando es, era, el tema de un programa de televisión, yo creo que tú me lo digas, cómo se llama ese programa de televisión, quién protagonizaba ese programa de televisión, de la televisión cubana, desde el año 1951, y el tema decía lo siguiente, creo que escapé, qué tema es ese, a ver, yo he hecho el esfuerzo, tú me tienes la que complacer, decirme, qué tema es ese, de qué programa de televisión, o a través del teléfono, o estamos en vivo, este programa es el ático de Pepe, soy vuestro amigo, servidor Pepe Forte, como siempre, con temas, estas nostalgias, estas estampas que son de Cuba, y tenemos este número telefónico, que es el 305-775-9696, aquí en el ático de Pepe, y están también los comentarios escritos, vamos a ver quién me dice este tema musical, este tema musical, de qué programa de televisión era en la Cuba, del pasado, y para además de ese programa de televisión, que comenzó en el año 1951, llegó al 59, se desborró del 59, y siguió, y estuvo, andando hasta el año 1993, con la misma presentadora, y fueron casi 44 años ese programa, de hecho, es uno de los programas más notables, en cuanto a antigüedad, no solamente en Cuba, sino tiene récord, en cuanto al programa puesto ahí, yo no sé si la directora estará mirando los comentarios escritos, y tiene que haber alguno que me esté diciendo cuál es el tema, dice aquí, ahí está, Lourdes Martínez, habría que tener un premio, señores, una olla de presión, una cafetera para Lourdes Martínez, se me olvidó, tenía que haber hecho eso, y dice Lourdes Martínez, buenas noches familia, esa era, o sea, la canción, el tema de presentación del programa Cocina al Minuto, señores, un aplauso para Lourdes Martínez, que ha dado, además, y vos ponemos un aplauso, parece que toqué la canción, que interpreté la canción, parece que bastante bien, ahora bien, fíjate tú, señores, el programa que tenemos hoy, Cocina al Minuto, venga ahí, Alain Pérez, ahora cae la catarata, María Los Ángeles, todo el mundo, señores, lo interpreté bien o no, a ver, díganme, díganme la pura verdad, parece que sí, porque lo interpretaron, ahí se, dice aquí, el palón divino de chocolate y curechada, las curechadas, esto que está comentando Curecha ahora, señores, habiendo dicho esto, pues por supuesto que el tema que tenemos hoy, que lo anunciamos previamente hoy, el tema que tenemos hoy es el programa Cocina al Minuto, vamos a hacer la historia del programa, vamos a hacer la historia de la biografía de Nick Sabia Paul, que fue su fundadora, su creadora, fue la host del programa que estuvo todo el tiempo, y naturalmente, aunque yo voy a tratar de quedarnos con lo que fue, digamos, el lado válido de este programa, en tanto que fundador de la televisión cubana en su época de Gloria, en la época de Gloria de la televisión cubana, sin embargo, hoy en cuanto hice el anuncio, se produjo una catarata de comentarios desfavorables, lamentablemente a la figura de Nick Sabia Paul, vamos a tocar eso más adelante, y por supuesto que yo voy a utilizar los dos platos de la balanza, algunos de ustedes que están en ese plato, en la dirección hasta que acabo de mencionar, y los otros, y a ver a qué punto llegamos, pero lamentablemente tenemos que pasar por ahí, por cómo ese programa y su anfitriona se fue dando, hablando en términos culinarios, la vuelta de la tortilla, al punto este en que yo lamento tanto que el programa, yo podría entender todas las razones por las cuales, pero qué pena que el programa terminó haciendo esta vuelta terrible, especialmente a través de ella. Ahora bien, habiéndote mencionado, de la primera cosa que quiero venir ahora que este programa, a mí lo que me gusta es que tú, este programa aprendemos siempre, este programa se hace a cuatro manos y aprendemos, yo aprendo con ustedes, ustedes aprenden con este servidor, y lo primero que te quiero comentar es, habiéndote puesto el tema musical, y ahora, pues por supuesto, ahora en unos minutos, vamos a escuchar el tema musical este que yo tararié, y vamos por supuesto que el tema musical vamos a verlo acompañado de las imágenes de presentación histórica de toda la vida, del programa de televisión, pero la primera cosa interesante que te quiero hoy dar para que aprendas, ¿tú te has preguntado de dónde sale ese tema? Te lo pregunto ahora, ¿has pensado alguna vez de dónde sale el tema de Cocina al Minuto? ¿Quién fue ese autor? ¿De qué año es? Y por supuesto que lamentablemente, teniendo en cuenta las cosas de Cuba, el autor no ganó ni un centavo, porque habiendo estado el programa mucho más de 40 años en el aire, el autor habría ganado por el dicho autor todo el dinero del mundo, como lo ganó con otras cosas, sin embargo, como era en Cuba, y Cuba no pagaba derechos de nada, después del 59 te puedes imaginar. Ahora, para aquellos que se han preguntado, atención, ¿cómo se llama ese tema musical? ¿Y de cuándo es ese tema musical? Es de los años 50, y el autor de ese tema, y tenemos la fotografía ahí, el autor del tema es David Rose. David Rose, cuyo nombre completo era David Daniel Rose, o sea, un compositor norteamericano, norteamericano, porque terminó haciendo toda su obra en Estados Unidos, y además terminó también nacionalizándose, pero realmente había nacido en Londres, en Inglaterra, de padres judíos, a pesar de que está considerado compositor americano, porque de niño, su familia con él se mudaron a Chicago, se crió en Chicago, y se convirtió a él, además de compositor prolífico, por cierto, porque fíjate tú, él es el autor, atención, tú vas a ver ahora, es el autor de varias piezas de carácter instrumental, consideradas como lo que sea hoy día estándares en el mundo de la música, entre ellas, una pieza muy famosa que se llama The Stripper, que naturalmente, por razones aquí de los derechos de autor, yo no puedo estar tocando música, pero esta pieza que se llama The Stripper, que es una pieza que a mí me encanta, esa pieza es de la autoría de David Daniel Rose, conocido simplemente como Daniel Rose, o sea, Rosa es el apellido. Pero mira tú, esto es interesante, quizás muchos de ustedes, él fue tan prolífico y además hizo piezas tan importantes, que como suele pasar muchas veces en música, y pasa exactamente con los temas musicales de cine, y con los temas musicales que van a parar a series de televisión, que muchas veces la gente termina olvidando que fue el que la escribió, o no sabiendo. Este señor, David Rose, es el autor del tema de It's a Great Life, ese serial de televisión que ocurrió en NBC, en NBC, entre el año 54 y el año 56. Los que conocen televisión americana seguramente recuerdan Leave it to Beaver, que es de la misma época, él es el autor del tema musical de Leave it to Beaver, es el autor de la serie de televisión que se llamó Highway to Heaven, que también era de NBC, de los años 80, pero acaso lo más recordado de él fue, señores, David Rose fue el autor, mira tú qué interesante, de Highway Patrol, fue, o sea, del tema musical, fue el autor del tema musical de Bonanza, el tema musical de la famosa serie Bonanza que estuvo al aire, nada menos que por 14 temporadas o seasons, entre el año 59 y el año 73, él es 73, él es el autor del tema de Bonanza, él es el autor todavía para la directora de este programa que le encanta, él es el autor del tema de la serie de televisión A Little House on the Prairie, aquí, o sea, una casita en la pradera, que es esa pieza tradicional de corte autobiográfico de la autoría de Laura Ingalls, si iba a decir Ingalls, me confundí con Fox, Laura Ingalls, que ustedes saben que ahí actuó Michael Landon, que ya murió, y Melissa Gilbert, que todavía vive, y ustedes saben que A Little House on the Prairie corrió entre el día, ¿te acuerdas con la nota que tengo aquí?, entre el día 13 de marzo del año 74, el día 10 de mayo del año 1981, que todavía se sigue poniendo aquí en la casa, lo vemos con muchísima frecuencia, bueno, este señor David Rose, que es el autor de todas esas piezas, es el autor del tema de Cocina al Minuto, que yo te estuve tarariando ahora, ¿y cómo se llama el tema?, el tema se llama Deserter City, o sea, el tema se llama Ciudad Vacía, Ciudad Desierta, así es como se llama el tema, y ese tema de Cocina al Minuto, ¿qué te parece si ahora vamos a escucharlo, y vamos a verlo además, en los minutos iniciales, de presentación de Cocina al Minuto con Isa Villapol, en el cual, por supuesto, Isa Villapol dice su frase de toda la vida, ¿cómo es que dice ella?, con recetas fáciles y rápidas a hacer, vamos a ver y vamos a escuchar el tema, de David Rose, que estás enterado que tiene un autor, que es el tema de Cocina al Minuto. Muy buenos días amigos televidentes, con ustedes una vez más como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Bueno señores, nada, ahí lo tienes, vamos a regresar en este momento, pues, a mí otra vez, este acabas de escuchar ahí, el tema de Cocina al Minuto, la voz de Nick Isa Villapol, ahora después lo repetimos más adelante, pero, sobre todo, lo que quiero es que aprendas, que el tema se llama Desert City, o sea, Ciudad Desierta, que es un tema musical escrito por David Rose, que para que se te quede en la mente, es el autor de nada más y nada menos que el tema de Bonanza, y es el autor del tema de la serie de televisión, A Little House in the Pretty, así que lo tienes, interesante, David Rose, no sé si lo sabes, pero fue marido de Judy Garland, aunque no tuvo, no tuvo hijos con Judy Garland, pero fue marido de ella, la llevaba como 12 años, porque él nació en el año 1910, se murió allá en el año 1989, le llevaba sobre 12 años de diferencia, entre él y Judy Garland, fue su esposo, y otra cosa que era interesante, ya por supuesto que muere en Burbank, en California, ganó muchísimo dinero, murió el día 23 de agosto del año 1990, déjame puntualizar, pero además, curioso, este señor, era fanático de los trenes de miniatura, y fíjate que tenía una tremenda, como ganó tanto dinero, ganó mucho dinero, menos con el tema, menos con el tema de cocina al minuto, ganó dinero por todos los lados, porque muchas de estas series, tuvieron varias temporadas, y estuvieron años en el aire, pero le encantaban los trenes en miniatura, y como tú estás viendo ahí, trenes en miniatura, pero no los chiquititos, o sea, no la escala, le gustaba, pero no solamente la escala de Joe, o Lionel, ese programa vamos a hacerlo aquí, sino que tenía trenes de más porte, y tenía su casa, la casa que tenía en San Francisco, o sea, en el Valle de San Fernando, perdón, ahí lo escribí mal, en California, en el año 54, que tenía una mansión, tenía ese tren, que le daba la vuelta, le daba la vuelta a la casa, con estos vagones grandes, y se sentaba sobre ellos, así que, detalle interesante señores, hoy comenzando el programa de cocina al minuto, y te acabas de enterar quién fue el tema, ahora señores, vengamos, habiendo hecho la presentación del programa, vengamos ahora, a cocina al minuto, y como te cuento, y como dije, como introduje, y como, pues, anuncié, vamos a colocar esto, lamentablemente, los dos platillos, el segundo platillo, no habría querido que existiese, pero no tengo otro remedio, que hacerlo de esta manera, primero, vamos primero, a ir, hacia adelante, hacia detrás, de manera paralela, entre el programa, y la biografía de Nixa Villapol, cocina al minuto, que cosa fue, cocina al minuto, fue un programa, fundador de la televisión cubana, uno de los tantos programas de cocina, como todavía hasta el día de hoy, existen tantos en la televisión americana, en la televisión del planeta, pero interesante, como Cuba fue el segundo país del continente, que tuvo televisión, por tanto, este programa cocina al minuto, está considerado, lo es, fundador de la televisión cubana, comenzó en el año 1951, en el año 1951, señores, esto fue, en el canal, en el canal, salió primero, unión radio y televisión, esto por supuesto, que de la mano de Pumarejo, y después, por supuesto, que pasó al canal 4, CMBF, aunque, en el periodo maledictiano, en mi época de niño, hasta que el canal terminó, terminó, el canal no, el programa terminó, pues, corría en CMQ, en el canal 6, ustedes lo recuerdan, perfectamente, bien así, pero, ¿qué es lo que pasa? Lo interesante es que es, uno de los primeros canales, perdón, uno de los primeros programas, de televisión, dedicado a cocina, o sea, con recetas, con una cocinera, que presenta, frente a las cámaras de televisión, en vivo, el programa no era grabado, por supuesto, que el primero era blanco y negro, presenta, y hace platos, delante de Tita, al cual pasó el día, señores, eso comenzó en Cuba, en el año 1951, a finales del año 1951, ahora, vengamos ahora, como te cuento, en esta narrativa, en esta narración, que va a ser paralela, programa, y fundadora, me refiero a Nixa Villapol, Nixa Villapol, con Nixa Villapol, es que nace el programa, y con Nixa Villapol, el programa muere, o sea, este no es un programa, de esos que, se mantuvo un montón de tiempo, en el aire, lo cual fue, si fue cierto, pero, el host, el conductor, el anfitrión del programa, por una serie de razones, diversas razones, se fue el programa, y fue sustituido por otro, o se fue por un tiempo, y regresó, no, Nixa Villapol, estuvo desde el primer día, del programa, hasta que en el año 1993, el programa terminó, ahora, como es que Nixa Villapol, y quien es Nixa Villapol, como es que Nixa Villapol, llega, como es que Nixa Villapol, llega a este programa, bueno, Gaspar Pumarejo, que era un hombre, que tenía fascinación, por la comida, yo no lo vi, pero lo sé, por la historia, que mis padres me lo contaban, que le decían, el hombre, el hombre del choripán, porque encantaba presentar comida, en su canal de televisión, Pumarejo, lanza, una convocatoria, para un programa, de cocina, para el verano, del año 1951, cuando su canal, apenas llevaba, tres meses, en el aire, señores, qué maravilla, la Cuba, pre-59, la Cuba, republicana, qué maravilla, Nixa Villapol, no era, ni una personalidad de televisión, no podía hacerlo, la televisión, no me dio naciente, ni tampoco, yo te voy a contar, cómo fue su carrera, lo que hizo, pero lo que Nixa Villapol, era, es que en ese momento, en que ella se presenta, al programa de televisión, Nixa Villapol, lo que era, maestra de escuela, graduada, profesional, vamos a verlos ahí, y qué cosa es lo que ella piensa, ella piensa, que ella se va a meter en un programa, ella se presenta, a oposición, como todo el mundo, a ver si las cogen, se presenta, sin historia, y sin nada, a ver si las cogen, para conducir el programa, con la idea, de ganarse, de manera temporal, un dinerito, durante el verano ese, o el otoño, fue, bueno, era para el verano, del año 51, ganarse un dinero, para comprarse un carro, en Cuba se vendían carros, entre 59, y qué fue lo que pasó, de alguna manera, de alguna manera, a Pumarejo le gustó, y ella termina siendo, la titular del programa, el nombre este de, cocina al minuto, de dónde sale, y bueno, el nombre, lo sugirió, lo sugirió, la mamá de Nixa, porque, venía, de los amigos cubanos, que la visitaban, a la familia de ella, la familia Villapol, en los años, en que ellos vivían, en New York, ahora te voy a contar, porque es que Nixa Villapol, vivía en New York, te lo voy a contar ahora, pero los años en que ella, vivía en New York, era una niña, amistades de la familia, Villapol, o sea, de su papá, y de su mamá, que eran un matrimonio, visitaban allí, y como estamos hablando, de un New York, en los años, 30, o acaso, si los años 30, pues por ahí, los amigos cubanos, que visitaban la familia, nostálgicos de comida cubana, en una época, que no vio un exilio, como es ahora, la gente no se iba de Cuba, pues le pedían a ella, que le gustaba cocinar, que hiciese comida cubana, y ella parece, que tenía talento, y hacía, de pronto, disparaba un par de recetas, ahí en dos minutos, y por eso es que, comienzan a decirle, las amistades, ella se llamaba Juana, pero ahí le estaban diciendo, le decían Jane, o Janet, porque estaba aquí, en Estados Unidos, le decían, Jane hace, hace cocina al minuto, o sea, Jane cocina al minuto, o sea, quiere decir que, significaban con eso, que Jane cocinaba muy rápido, y entre, las personalidades, que visitaban esta familia, Pablo de la Torriente Brau, que es un personaje, de la política, de la historia política de Cuba, visitaba esa casa, y hay historiadores, que dicen, que la frase, de que Jane cocina al minuto, viene, de la imaginación, de Pablo de la Torriente Brau, puede ser, ahora, saltando, como te dije, de aquí para allá, y de allá para acá, vamos a regresar al show, este programa de televisión, de cocina al minuto, haciendo esto, que te cuento, de la biografía, y el programa, el programa comienza, con este nombre, pero, regresando ahora, Nixa, otra vez, como te había dicho, que por qué, Nixa, está en New York, porque, igual que Rosita Fornés, Nixa Villavol, no es cubana de nacimiento, sino que nació en New York, en Estados Unidos, el día 20 de noviembre, del año, 1923, de manera, que el año que viene, va a ser su centenario, el centenario, Nixa Villavol, la familia Nixa Villavol, es una familia mezcla, de cubano con español, debo decir esto, antes de continuar, antes de continuar, debo decir que, antes, no voy a continuar, sino diría, antes de comenzar, porque estoy apenas, comenzando el programa, debo advertir, que la biografía, de Nixa Villavol, pongo por delante, el carretón, está lleno de imprecisiones, que yo las voy a estar mencionando, para empezar, no está claro, si la mamá, de Nixa Villavol, española de nacimiento, no cubana, si era de Navarra, o era de Guipúzcoa, no está claro, pero era española, se llamaba Juana, se llamaba Juana María, Andiarena, es el apellido que tenía, Juana María Andiarena, y mientras, vivió en New York, como te acabo de decir, le decían Jane, o le decían Janet, o Janet, pero, española y toda, en algún punto, no sé por qué razón, de niña, con su familia, se muda a Texas, y fue educada en Texas, la mamá de Nixa Villavol, no Nixa Villavol, en escuelas, de monjas dominicas, el padre de Nixa, si era cubano, originario sin fuego, pero también, no conocía española, porque el padre, no está claro, si el apellido, paterno original, era Villavol, como hemos estado mirando, o si, como dicen algunas fuentes, tenían otro apellido, pero la familia, adopta, el apellido Villavol, al ser precisamente, oriunda, del pueblo homónimo, en la provincia de Lugo, y al llegar, a Cuba, y se establecen, en Cienfuegos, se registran, como Villavol, parecido a lo que pasa, con el personaje ficticio, de Vito Corriones, en la película, The Godfather, o sea, no se sabe, el asunto, aquí que coincide, lo que coincide aquí, es, el apellido Villavol, con, el pueblito de Villavol, de donde es original, en la familia, pero bueno, el caso es que, están registrados en Cuba, con el apellido Villavol, que es el que lleva, Nixa Villavol, la familia Villavol, progresó en Cuba, en cuanto llegó a Cuba, como tantos españoles, progresó, a nivel alto, pero el papá de Nixa Villavol, que se llamaba Francisco, era comunista, comunista, no de izquierda, ni socialista, era comunista, y un gran admirador, de la revolución bolchevica, y leninista, del año 1917, lo cual, como vamos a ver ahorita, impacta el nombre de Nixa, te lo voy a explicar, durante el gobierno, de José Miguel Gómez, el presidente cubano, José Miguel Gómez, del que era, ministro del interior, Machado, por motivos, de persecución política, el papá de Nixa Francisco, se va de Cuba, y se va a parar a España, y aunque según, fuentes testimoniales, entre ellas correspondencia, los hermanos no, los hermanos de su papá, si tenían tremenda relación, con José Miguel Gómez, estaban conectados, en política, en el gobierno, y luego con Machado, y por eso es que, luego durante Machado, uno de sus hermanos, o sea, uno de los tíos de Nixa Villapol, era el mayordomo de Palacio, del Palacio Presidencial, y el otro era el secretario personal de Machado, ahora, en un punto, de la vida, de Francisco Villapol, porque los tíos no nos interesan, nos interesa Francisco Villapol, sale de España, y en vez de ir para Cuba, se va para Estados Unidos, y se va para New York, y estando en New York, joven, es que conoce, a Juana, antiarena, que es la mamá de Nixa Villapol, se enamoran, se casan, y fruto de su nombre es que nace, Nixa Villapol, nace en New York, la bautizan, en la iglesia de la Anunciación, que está en Convent Avenue, y la 131, Nixa, crece, de niña, en la casa de Washington Heights, en la calle número 137, y por cierto, dato curioso, en la fe de bautismo de Nixa, su papá aparece con el nombre de Frank, Frank Villapol, se americanizó al hombre, no como Francisco, ahora, el nombre completo, de Nixa Villapol, Nixa, con T, N-I-T-Z-A, Nixa Villapol, se llamaba, Nixa Carmen María Villapol, Andiarena, que es el nombre de su mamá, lo de Nixa, viene, por lo que te había dicho, por la fascinación que sentía su papá, por la Unión Soviética, por el comunismo, lo que hizo fue que buscó, en la toponimia rusa, un nombre, que le sumara bonito, y así queda con el nombre, al río Nixa, que es un afluente, o un tributario, del río Tura, esos son los rurales, y aunque en ruso original, el nombre de Nixa, no lleva Z, él le pone Z, es lo que tenía una S, le pone Z, y así, incluso coincidentemente, esto me parece bonito, en hebreo, en hebreo, Nixa, significa, capullo de flor, el caso es que, la niña le pone Nixa, por la onda soviética, o la onda rusa, y en el, y el caso es que, la familia Villapol, Andi Arena, decide regresar a Cuba, cosa que hacen, en el año 1933, curiosamente, a solamente unos días, de la caída de Machado, él no lo sabía, bueno, por ahí vino bien, regresaron a bordo, a bordo del vapor, Orizaba, Nixa tenía solamente, nueve años, cuando pisó Cuba, y yo supongo, que hablaba inglés, hablar inglés, perfectamente bien, y aquí, en cuanto correra, es que comienzan otra vez, las imprecisiones de Nixa, de la biografía, de vis-à-vis, Villapol, primero, definitivamente, no era hija de millonarios, pero no era una niña pobre, venía de una familia, que estaba bien, que había viajado, que venían de fuera, estudió, y además, los estudios así, lo garantizan, creo yo, estudió y se graduó, de la escuela del hogar, que era una escuela, muy popular en Cuba, en el año 1940, y luego, se graduó, de doctora, en pedagogía, de la escuela normal, de La Habana, o sea, Nixa Villapol, eso fue en el año 48, por tanto, Nixa Villapol era una maestra profesional, y era una magnífica maestra, y eso parece que explica, el que ella explicaba muy bien los platos, o sea, tenía, pues, tenía bagaje a la hora de enseñar, en pedagogía, ahora, aquí, esto que te cuento, de que hay imprecisiones, hay aquí, para mí, lo que yo creo que son, incongruencias, que yo no sé si será, en el afán de justificar, la larga carrera, que tuvo ella, primero, como una persona, que solamente, lo que hace, es que prepara platillos, en un programa popular, de televisión, para las amas de casa, pero después, ella comienza a jugar, a dietista, entonces, yo no sé si será, que en Cuba, en el afán, esto puede ser, que sea cierto o no, pero, yo utilizo la palabra, incongruencia, porque por ejemplo, leyendo su bibliografía, me encuentro con que es, graduada, de dietética, y nutrición, que son carreras, que en esta época, yo no voy a decir, que no existían, pero no es como ahora, graduada, de dietética, y nutrición, no es que yo esté poniendo, en duda, su talento, ni su preparación, pero es que, como te digo, para mí, incongruencia, se gradúa, de dietética, y nutrición, en la Universidad de Londres, en los años 40, pero aquí es donde tú dices, pero en los 40, en los 40, Londres estaba bajo las bombas, en la Segunda Guerra Mundial, bajo las bombas, las bombas estas aladas, la bomba volante de Hitler, y ella estaba allí, la otra información que tengo, que es del año 55, que tomó un curso, en la Universidad de Harvard, y en el MIT, o sea, en el Instituto de Tecnología, de Massachusetts, se gradúa también, pero, evidentemente, nada de esto pesa, para que ella lograse, ser la titular de televisión, de su programa, Cocina al Minuto, porque, ella no llega ahí, por aplicación, ni porque Pumarejo, la conoce, y porque ella, si atendemos esta biografía, es graduada, de dietética, y nutrición, de la Universidad de Habana, yo creo que se le habría importado, Pumarejo, tres pepinos, Pumarejo lo que quería, era, no un programa de dietética, aburrido, sino que en una época, que la gente le importaba, tres pepinos también, la dietética, en que la gente comía, lo que le daba la gana, y la gente lo preocupaba, el colesterol, ni la diabetes, ni nada como ahora, y la gente lo preocupaba, ser fraquito, ni gordito, ni nada, yo me imagino, que él lo que quería, era Pumarejo, con un hombre de televisión, lo que quería, era tener un host, una mujer, que supiese explicar los platos, que tuviese garra, que pegara, y que esto es un programa de televisión, en el cual, enseñara a la sala de casa, cómo hacer dos huevos fritos, a las dos de la tarde, y me imagino yo, por lo tanto, todo esto precedente, de ella, puramente académico, me imagino que a Pumarejo, no lo puede interesar, además lo que le interesa, si le llega a una académica, pero no se va a comunicar, no va a ningún lado, ese no fue el caso de ella, así que yo creo, que realmente fue elegida, por todo lo demás, el caso es que, Unión Radio y Televisión, apenas llevaba, repito, como tres meses de operaciones, en el año 51, en ese momento, ni siquiera tenía estudios propios, a estas épocas, esto es la televisión naciente, se producía, dentro del Teatro Alcázar, es donde se hacía, había un programa, que se llamaba Teleclub del Hogar, que lo hacía Dulce María Mestre, y enseguida, como programa fundador, de la televisión cubana, apareció Cocina al Minuto, allá en, después terminó siendo, en el estudio Mazón y San Miguel, los canales competidores, en esa época, ya había canales competidores, incluían programación, con espacios semejantes, que ya estos son nombres, que se han venido perdiendo en la historia, el nombre de Ana Dolores Gómez, si mi padre estuviese vivo, y la gente de la edad, de mi papá y mi mamá, pero imagínate tú, Nena Cuenco del Prieto, Carmencita San Miguel, María Radelat, María Antonieta de los Reyes, Gavilán, María Teresa Cota del Cal, que por cierto, era autora, de un manual, que era, Cocina con Olla de Depresión, la Olla de Depresión, una cosa no en ese momento, ahora, Nixa, compite con estos programas, pero a la larga, ninguno de estos nombres, que yo acabo de mencionar, que te dicen, nada, como eran tremendas mujeres, tremendas profesionales, tremendas presentadoras, pero, el programa que duró, por las razones que vamos a ver ahora, que sobre todo, tiene que ver con, después del 59, fue el programa Nixa Villapol, ahora, Nixa Villapol, padeció, aquí hay otra incongruencia, otra imprecisión, he visto que dice, 12 años siendo una niña, otro dice que con 22, sea una cosa o sea la otra, a Nixa Villapol, le dio la poliomilitis, la poliomilitis, es una enfermedad, terrible, deformante, que las mujeres, sobre todo, por razones obvias, terrible, parece que Nixa, no fue tan afectada, de todas maneras, uno casi nunca veía a Nixa, sino simplemente, como de la cintura cerría, porque se movía detrás del fregadero, detrás del mostrador de cocinar, pero evidentemente, Nixa padeció de la polio, que le dejó secuelas, y de acuerdo, con lo que he estado leyendo, Nixa Villapol, si es una persona, que yo nunca pude conocer, conocí personas, que la conocieron, ok, y hay una dicotomía, gente decirme, que es una persona encantadora, con lo cual, yo me quiero quedar, pero hay otras informaciones, frecuentes, que dicen que no, que fuera a las cámaras, una persona muy amargada, acaso, por la situación de la polio, acaso por la situación de la polio, la razón por la cual, nunca se casó, Nixa Villapol, que yo sepa, no tuvo hijos, pero dicen que era una persona, malhumorada, bueno, ahora, junto, aquí comienza este show, el show inmediatamente pegó, el show enseguida pegó, y yo te voy a recordar ahora, ahora, ahora viene, lo que es, mi recuerdo, primero, mi recuerdo, hasta el otro día, en los años 80, que seguramente, la gente contemporánea conmigo, es lo que recuerda, porque la bahía de la televisión, como esto que hicimos ahí, ok, eso es fácil, ahora, como yo nací, como te cuento, en el 57, yo pues por supuesto, que yo no puedo tener memorias, del programa Nixa Villapol, en los 50, mis primeras, mis primeros recuerdos, del programa Cocina al Minuto, con el tema que escuchamos acá, que además, yo me enteré, de quién era, aquí, investigando, para hacer el programa, el programa, tal cual yo lo recuerdo, de niño, te estoy hablando, años 60, 61, tengo 3 años de edad, 4 años de edad, estoy prácticamente, en edad preescolar, pero como yo lo recuerdo, el programa, como yo recuerdo, este programa, el programa no corría, como después termina siendo, en los años 80, que era un programa, termina siendo, ya al final, programa de domingo, formaba parte, de la pronunciación dominical, no, yo no sé, a qué hora corría, como la televisión cubana, era una maravilla, que era una copia, de la americana, producida nacionalmente, con programas de allí, pero lo que hacía, era mirarse, en el espejo, de la televisión americana, porque además, en qué espejo, se va a mirar, si la otra única televisión, que es la que hay, es la americana, yo me imagino, que teniendo en cuenta, como pasa todavía hoy día, este programa, que era de cocina, para las amas de casa, en una época, en la cual, la inmensa mayoría de las mujeres, como se dice en Cuba, no trabajan en la calle, las había, pero no son las menos, las mujeres, que se dedicaban, a las razones, las cosas del hogar, como en la serie, a los Lucy, que su marido, trabaja en la calle, el friki Ricardo, es el que canta, en el cabaret tropical, en New York, y Lucy, vive en la casa, ocupándose, los caseros de la casa, y criando a los niños, esa era mi mamá, aunque mi mamá, era grabada, la escuela de comercio, y había muchas mujeres, que estaban grabadas en Cuba, pero esa era la vida, de manera que, el programa propósito, era entretener, a la mujer, en su casa, con la televisión, y por tanto, yo apuesto, a que seguramente, el programa corría, a las dos de la tarde, tres de la tarde, yo no sé, ojalá alguien, que tenga buena memoria, o que haya vivido de niño, en esos años, me diga, Pepe, Cocina al Minuto, corría en el año 54, corría en CMBF, en Canal 4, corría a las tres de la tarde, que alguien me lo diga, el que yo recuerdo, que es que te puedo hablar, gracias a que tengo, una gran memoria, en este primer periodo, que te cuento, que es los años 60, que eran blanco y negro, el programa corría, en Cuba, en la programación vespertina, pero recuerdo, que ya, en esta época, que era un niño, no había programación, ni 24 horas del día, porque además, pero 24 horas del día, no había ni en Estados Unidos, y la programación, ya después del 59, no es toda tan cadenada, sino que hay transmisión, al mediodía, se interrumpe, y la transmisión comienza, otra vez, al final de la tarde, cerca de las 6 de la tarde, un poquito antes, y termina, 10, 11 de la noche, en lo que era programación vespertina, o sea, la programación, que va entre 5 de la tarde, que empezaban los muñequitos, y 8 de la noche, que ya cuando comienza la noche, y que venía el noticiero de televisión, que lo hacía Manuel Ortega, ahí, en ese periodo, que corría, una vez a la semana, este, a lo mejor, yo no sé si tenía más, una frecuencia semanal, en los años 50, ojalá alguien me lo diga, yo lo desconozco, pero en mi época, y hasta que el programa se acabó, el programa era semanal, el programa no corría, ni siquiera dos veces a la semana, ahí cuando hicimos hace poco, el programa Cachuche Ramón, pudimos averiguar, que Cachuche Ramón, si corría en los 50, dos veces en la semana, corría el, creo que el martes, y corría el viernes, cocina al minuto, no, cocina al minuto, en mi época, yo lo recuerdo, entre semana, no era sábado, ni domingo, sino entre semana, posiblemente martes, miércoles, por ahí, y corría en el espacio, que va entre 5 de la tarde, un punto, entre 5 de la tarde, y 8 de la noche, ahora, tronco del programa, tremendo programazo, en blanco y negro, pero con 500 cámaras, estoy exagerando, 500 cámaras, por ejemplo, después se perdió, yo lo recuerdo, yo lo vi, cámara en el techo, mi hermano, cámara en el techo, que se veía la cabeza, ella por arriba, y los platos por encima, con la olla, por cámara en el techo, y esa cámara después se fue, y como 3 cámaras más, por lo menos, moviéndose para ella, de una para la hornilla, la otra para el refrigerador, la otra para el fregadero, la otra para aquí, una maravilla de programa, aquí venimos ahora, aquí venimos ahora, en este momento, a la famosa auxiliar, la famosa auxiliar, de, Nixa Villapol, la querida, siempre querida y recordada, Margoba Callao, que tenemos una fotografía ahí, esta, esta negra cubana, Margoba Callao, tenemos aquí, la fotografía de ella, aquí, aquí está la querida, Margoba Callao, Margoba Callao, señores, no se llamaba, Margoba Callao, Margoba, se llamaba, Juana Callao, pero no, pero no la confunda, con la famosa, la excéntrica, esta, chivadora, bromista, tremenda, con gran talento, la famosa, Juana Callao, cubana, el hecho que ella se llama, Juana Callao, igual que la Juana, caballado, de verdad, vacallado, pero, no caballado, sino vacallado, el hecho que se llama igual, le dijeron, no, 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 te podemos presentar, aunque el plan de ella, era lo que todos vimos, hasta el final, que ella era la asistenta, de Nick Saboyapol, no hablaba, era como una suerte fantasma, esa mujer no abría la boca, no abría la boca para nada, pero era, el alma gemela, Nick Saboyapol, cuando decía, mantequilla, puy, ya estaba la mantequilla ahí, no, que el Kimbombó, fuáca, tal Kimbombó, ya estaba ahí cortado ahí, esa mujer ahí, se movía por detrás de ella, iba fregando, no hacía ruido, ese momento a mí que levitaba, o tenía patines, porque era una maravilla, decentísima esta mujer, vaya a un saludo, para la familia que le queda, vivió ahí, ochenta y pico años, ya ella murió, también, ya murió, ya vivió más que Nick Saboyapol, por cierto, y se le hizo una entrevista, le hicieron una entrevista, cuyo, te voy a dar ahorita, una entrevista que le hicieron, en Juventud Rebelde, hace unos años, en la cual reveló cosas, que uno suponía, que eran como eran, pero te la voy a contar ahora, pero bueno, ¿por qué le ponen Margot Bacallao? porque ella se llamaba, el segundo nombre de Margarita, se llamaba Juana Margarita Bacallao, o Villaverde, entonces, le hicieron ponerle Margot Bacallao, y, hay una cosa, de los cuarenta y cuatro años, que duró, cocina al minuto, Margot Bacallao, trabajó, como la ayudante, de Nick Saboyapol, durante cuarenta y un años, tres meses, y cinco días, o sea, lo cual nos lleva, ahora, al punto que, Margot Bacallao, no es fundadora, desde el primer momento, de Nick Saboyapol, y ojalá ustedes ahorita, a través del 305-775-9696, o a través de los comentarios escritos, ustedes ahorita, me digan a mí aquí, porque yo sí lo recuerdo, pero yo el nombre, quiero que tú me lo digas, antes que Margot Bacallao, que yo sí la vi, y estuvo todavía, como hasta el año 62, Nick Saboyapol, tenía otra asistenta, que era Blanca, y tenía otro nombre, esa era la primera asistente, o asistenta, si le quieres decir así, de Nick Saboyapol, no era Margot, esa señora, se fue, yo no sé si fue, que se fue del país, yo la recuerdo, más joven también, que Nick Saboyapol, acaso contemporánea, y cuando esa señora se va, que si estás al primer momento, entonces que entra, la que diga Margot, pero había una primero que Margot, o sea Margot no fue la única, y esa señora lamentablemente, se ha perdido en las brumas, del olvido, ojalá alguien lo diga, pero eso es, me parece un detalle interesante, el caso es que Margot Bacallao, se movía ahí, no hablaba como te cuento, y de acuerdo con las declaraciones, que ella le hizo esta entrevista, hace poco, se confirmó, lo que la gente suponía, que Nick Saboyapol no cocinaba, la que cocinaba era ella, ¿por qué? porque este programa, que era en vivo, este programa era en vivo, no era grabado, por supuesto que tenían que tener, los platos dobles, y había un plato, que estaba terminado, porque este programa, estamos hablando de nuevo, que no hay macrowave, macrowave era el año 67, por tanto, no puede esperar, que el programa lo metan, en el horno, o en la, o sobre la hornilla, y que termine el plato hecho, entonces hay que tener, y traer el plato hecho ya, así termine el plato, según cuenta Margot Bacallao, y otras personas, Nick Saboyapol, lo que era muy buena, en concebir la idea, concebir la receta, en explicarla, en irla ejecutando, adelante ahí, sobre todo, con la receta rápida, por el programa, el programa de Nick Saboyapol, se parece, al programa de, de, caray, se me escapa el nombre ahora, de, ah, se me escapa el nombre ahora, que tiene el programa, que se llama 30 minutos, la gordita, joven, a ver si la directora, me dice el nombre, se parecía al programa, de recetas rápidas, recetas rápidas, y fáciles de hacer, en 30, en 30 minutos, esa es la idea, y Margot entonces, la ayudaba, pero, según, Margot reveló esa entrevista, Nick Saboyapol no cocinaba, incluso, aparentemente, parece que no sabía cocinar, sabía cocinar, pero no es lo que era, quien cocinaba era Margot, y así era el plato, entonces le preguntaron, que el caprieto pasaron, y así reveló, que una vez tuvieron un aprieto, con un, eh, pie de limón, que la, la, ya estoy ya en la época, maledictiana, en que las yemas no, mezclaron, ella tuvo que resumir, a loco de coordinador, y trajo otra cosa, no sé qué, y lo hicieron ahí, pero, señores, todo el mundo recuerda, a la querida Margot, durante todos estos años ahí, y, y esas son las cosas, que ella reveló, en esta entrevista, ahora bien, el show, de Nick Saboyapol, ahora vamos a entrar, lamentablemente, en el periodo maledictiano, no se puede evitar, porque, lamentablemente, Cuba es una cosa, antes del 59, y otra cosa, después del 59, y si hay algo, que es terrible, es un programa de cocina, en un país, en el cual, hay una libreta, o sea, una cartilla de racionamiento, en el cual, desde el mismo 59, los cubanos, comienzan a pasar hambre, y la escasez, de los medios, para poder cocinar, para cocinar, era un problema, como tú vas a tener un programa de cocina, y si vas al programa de cocina, se quedó, pero además, también, el programa cambia, de naturaleza, en el sentido, que como todo buen programa, todo buen programa, de cocina, los programas de cocina, como son los de ahora, los chefs ahora, y las cocineras, que salen en televisión, están patrocinados, por una serie de marcas, por el aceite tal, por el arroz tal, leía, Nick Sabayapol, seguramente, cocinaba con el aceite del cocinero, y cocinaba, con el arroz, el gallo, y entonces, según iba presentando, los va mencionando, los va mencionando, sin embargo, todo este fenómeno, desaparece, el fenómeno de las marcas, desaparece, desapareció el fenómeno de las marcas, y tú eras genérico, de pronto, era el arroz, y el aceite, y el programa, junto con eso, de la mesa cubana, desapareció la carne, prácticamente, de la mesa cubana, desapareció los mariscos, de la mesa cubana, desapareció, una cosa tan común, como un parco y una cherna, desapareció, de la mesa cubana, desaparece todo, y esta mujer, tiene que empezar, a enfrentar, un programa de cocina, en el cual, termina operando, casi como una suerte, de como más que, si fuese, una cocinera, termina operando, como el mago Merlín, porque lo que tiene que hacer, es inventar, lo que tiene que hacer, es inventar, ahorita que estaba diciendo, y hablando de marcas, que son las que, patrocinaban esto, quiero recordar, que por supuesto, hablando de marcas, ahorita ustedes, cuando me van a llamar a mí, a través del 305-775-96, recuerden, esto se hace, gracias a cortesía, de esta compañía, que es Exity, que es la compañía, que tú necesitas, para todas tus soluciones, y todas tus necesidades, de servicios telefónicos, a través de ella, es que tenemos, esta línea telefónica, con ocho líneas, a través de la cual, ya no se te cae la llamada, tú puedes esperar en hold ahí, así que eso es importante, el número para conectarte, con esta compañía, que aparece en pantalla, pero como te estaba contando, dime tú, Rachel Ray, me ponen ahí, Vivian González, Rachel Ray, claro que sí, gracias por la ayuda, yo no sé ahora, Rachel Ray, tenía un programa, que a mí me gustaba verlo, en los años, principios de los 2000, que se llamaba 30 Minutes, algo así, o sea, comidas a 30 minutos, y era igualito, si rapidito, de media hora, preparó un platico sabrosito, y rápido y fácil de hacer, y era como si fuese a la Nixa Villapol, por cierto, a Nixa Villapol, la han comparado más una vez, yo creo que, es equivalente, a la famosa Julia Child, yo creo que sí, que coincide, ahora, este programa de televisión, teniendo en cuenta, que posiblemente, el programa Nixa Villapol, de no haber llegado, el comunismo a Cuba, el programa Nixa Villapol, habría cambiado, habría retirado, habría ganado un paquetón de dinero, y a lo mejor hubiese terminado, siendo lo que termina siendo, un programa que dura, hasta el año 1993, que además, en el 93, quien lo mata, es maledicto, en el sentido, que estamos hablando, del periodo especial, y no tenía sentido, ningún programa, con el hambre, que estaba pasando, que no había nada que comer, un programa de cocina, ni era viable, ni era posible, pero por otro lado, era un insulto, y por otro lado, era un imposible, fíjate cuántas cosas, en cuántas cosas, termina, el programa de Nixa Villapol, ya en el umbral, del periodo especial, ahora, al nivel del récord, que como llega el 59, y el resto, los programas de este corte, desaparecen, y ya se queda, ya pasa el canal 6, como había comentado, pues, el programa de Nixa Villapol, se queda, después como te conté, ya para los años 80, el programa dejó de ser, entre semana, y pasó a ser un programa, que era dominical, programa del domingo, pero, el caso es que, tras 44 años, aproximadamente, en el aire, Nixa Villapol, y Cocina al Minuto, termina siendo un programa, en antigüedad, y en permanencia, en continuidad, en la televisión, no solamente la cubana, en la cubana lo fue, posiblemente, y ese programa vamos a hacerlo aquí, posiblemente, los dos programas más viejos, de televisión, fundadores, de la televisión cubana, casi, este programa, tienes que concordar, definitivamente, que Cocina al Minuto, es fundador de la televisión cubana, porque si empieza, tres meses después, que Pumarejo arranca, su canal, el programa es fundador, de la televisión cubana, el otro, que debe ser un poquito más acá, pero que duró muchísimo tiempo, fue detrás de la fachada, igualito, con Consuelo de Udial, que duró un paquetón de años, pero, y el otro, seguramente, es el noticiero este, el NTV, como dice el noticiero de televisión, que todavía está vivo, está ahí, primero lo hacía Manuel Ortega, ahora lo hace el bigotón, de Serrano, como todo el mundo sabe, pero sin duda, por ejemplo, se ha hecho una equivalencia, con Meat Depress, de NBC, que hasta el día de hoy, que estoy conversando contigo, estamos hablando de 74 años, en el área continuamente, desde el día 6 de noviembre, del año 1947, Cocina al Minuto, paró en el año 1993, por tanto, ahora no, porque Cocina al Minuto paró, pero la equivalencia, si Meat Depress empezó en el 47, Nixia comenzó en el 51, cuando Nixia para, hay una equivalencia, aquí utilizando, que a mí me gusta mucho hacerlo, hay lenguaje hípico, o sea, acaso por una nariz de caballo, con una diferencia, de tres años o cuatro, el programa de Nixia y Apol, Cocina al Minuto, es equivalente, a la permanencia, y en antigüedad, a Meat Depress, no es el único, yo creo que estaría, mucho más cerca estaría, Hallmark, Hall of Fame, que empezó el 24 de diciembre, también en NBC, en el año 51, pero claro, aquí viene el asunto, que se fue moviendo de televisoras, mientras, que en el caso de Meat Depress, Lawrence Pivak, que fue toda la vida, o Spivak, que fue toda la vida, el host, estuvo veintipico de años, haciendo el programa, entonces, ahí cae también, por ejemplo, en Jopardy, este programa que hacía, que lamentablemente murió, hace como un año, dos años, este Alex Trebek, que estuvo como 35 años, frente a Jopardy, o sea, hay una equivalencia, entre los grandes programas, legendarios, y además de Antigüedad, de la televisión americana, con Cocina al Minuto, que el último fue, en el año 93, Nixia termina muriendo, ya al día 20 de septiembre, del año 1998, tenía 74 años, pudo haber vivido más, ¿por qué no? Pero, lamentablemente, Nixia, creo, ya estaba viviendo, en Estados Unidos, pero creo que hubo, un amago intento, que ella regresara, pero ya estaba ya más viejita, estaba mal de salud, el caso fue que el programa, no salió, y el programa, pues por supuesto que, lo quitan, a tenor, del periodo especial, entonces, ahora, están diciendo ahora, algunos analistas, de la televisión cubana, que fue un error, fue un error, no, fue lo que dije, primero era un insulto, y por otro, era imposible, o se les olvidó, que en el año 93, está la fotografía, que pusieron otro día, y llegué aquí, pesando 128 libras, en Cuba, se pasó un hambre, atroz, hambre, se pasó hambre, que se dejen de cuentos, y de inventos, no sé qué, por cuentas, pero el hambre, que venía pasando Cuba, en los años 60, pero llegó a una escala, estratosférica, en la cual no había nada, quien se acuerda, creo que era Calviño, aquel que tenía el programa, que se llamaba Valera Pena, que era un psicólogo, que era gordito, y Calviño, terminó apareciendo, vamos a saludar a Calviño, donde quiera que esté, pareció un esqueleto rumbero, con unas orejonas gigantes, y una narizona tremenda, porque lo que se puso es flaquísimo, el otro que parecía otro esqueleto, fue Rubiera, porque tuvieron que meterle a Rubiera, el famoso meteorólogo, era bicicleta para arriba, y no había comida, y no había comida, señores, esto, que te cuento, esto era una cosa tremenda, entonces, cómo tú vas a tener un programa de cocina, un programa de cocina, cómo tú vas a tener un programa de cocina, si hay un hambre, y no hay nada, no hay nada que comer, tienes que quitar el programa, porque es que además es un insulto, pero además, aquí es donde vengo ahora, primero, yo quiero, primero, yo voy a hacer un esfuerzo, a ver qué tú piensas, yo voy a hacer un esfuerzo, por quedarme, esto es un ejercicio, que yo vengo haciendo, hace un tiempo, con figuras grandes, porque ella lo fue, ella fue una gran figura, de la televisión cubana, una gran profesional, hacía su programa, espectacularmente bien, ya aquellos que dicen, que cuando iba a comer al emperador, y que trataba mal a los camareros, como yo escuchaba, yo no lo sé, pero dicen que sí, que era una persona amargada, que no sé qué, esa parte ahora no cuenta, aquí cada quien, es como cada quien, y cada quien es como es, pero, yo lo que quiero es quedarme, es, con el lado, acaso glamoroso, de orgullo, de que Cuba, fue un país, súper adelantado, el segundo país, con televisión en el continente, que llegó a tener, en el año 51, un programa de cocina, cuando el resto, de los países, de nuestro querido continente, no tenían todavía, ni televisión, ya está, aquí había, un programa de cocina, con una señora, que preparaba unos platillos, como paso de día, desde hace años, en la televisión del planeta, y sigue ocurriendo todavía, esa es la Nixa Villapol, y ese es el cocina al minuto, que incluso, el primero que yo recuerdo, y no recuerdo los años 50, este que describió ahorita, del año, 61, 62, 63, 64, que yo estaba en edad, preescolar, no había negado todavía, el kindergarten, sentado con mi tete ahí, chupándome mi tete ahí, en la butaca de la casa, mirando el televisor, Dumont ahí, este programa, con este tema musical, que te cuento, que te dije ya, y además la cámara en el techo, y tres cámaras por acá, y el programa una maravilla, y se ve espectacularmente bien, yo me quiero quedar con eso, ahora, lamentablemente, con eso solo, no nos podemos quedar, yo también tengo que honrar, a todas las audiencias, para más yo siento, a todos mis seguidores, porque además, así me siento yo, llegué al 59, y con el 59, con la hora de maledicto, todo esto se pone patas arriba, todo se politiza, entonces el programa de Nixa Villapol, a diferencia de otro tipo de programa, el programa de Nixa Villapol, pues fue, doblemente, impactado, de manera negativa, uno, porque tiene que meterse, en la política, ¿eh? Yo recuerdo, para mi disgusto, en los años 80, en un programa dado, domingo, en torno al 26 de julio, allá en el año, 87, 88, Nixa Villapol, dedicándole, eh, un platillo, a los asaltantes, del cuartel Moncada, y metiendo una perorata, incluso dejándola, dejando detrás, el mostrador, y vienen, para más frente a la cámara, de la cámara, porque los asaltantes, Moncada, que se yo, señores, qué vómito, qué horror, porque además, una señora, que viene, que yo esto, ok, yo, a ver, vamos a utilizar, la balanza, esa que como el gato, Feli, yo me la saco del cuerpo, sí, yo trato, yo trato, 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 de andar en mi vida, con una balanza así, con unos platillos así, y tratar de llegar a un equilibrio, o sea, primero pongo un platillo aquí, que ya tiene todo el derecho del mundo, como ciudadana, y como persona, abrazarse a lo que le venga en gana, ahí no me puedo meter, y que me diga, y que saque la tumba, y me diga, Pepe, me dio la gana, volverme comunista, volverme fidelista, todo eso me dio la gana, ok, pero por otro lado, yo caigo en otro platillo, y me digo, esta señora, que además, con una carrera profesional, si atendemos a que es cierto, que no es una incongruencia, o no es una exageración, que era dietista, o graduada de eso, de Londres, fue a Londres, graduada de un curso aquí en Harvard, de otro curso en MIT, graduada de la academia, o sea, de la, de la academia de pedagogía, la escuela normal de maestros, que estaba muy lejos de ser poca cosa, una buena maestra, graduada del colegio normal de maestras de La Habana, donde fuese, era una franca maravilla, y era una maestra profesional, y junto con eso, está en un país, en el cual, es el segundo país, es que llega la televisión, no estamos hablando del resto de los países continentes, con todo respeto, y de pronto ya se presenta un concurso, y se gana el concurso, lo que fuese, la escogieron, y le da un programa de televisión, a través del patrocinio, de los productos que anunciaba ahí, ganó un platal, yo la vi todavía, yo imagino que haya sido el carro original, en el año 72, a lo mejor lo vendió por el camino, pero yo no dudo que sea, yo me dudo que sea, porque sabía muy sanito, y daba el tipo que era la única dueña, y a lo mejor alguien me lo diga, en el año 72, 73, Nick Sabiapol, tenía todavía un chorro de Beléa, del año 58, de Dos Puertas, en Columna, bellísimo el carro, todavía estaba sanito, ella fue, se compró su carro solamente al cachirulo ahí, porque tenía dinero, vivía en el Vedado, entonces, su papá es el que era comunista, yo no voy a mencionar aquí, porque uno de mis grandes amigos, que para mí, como mi grande hermano, que está todavía en Cuba, y que viene una familia, de antes de 59, dignísima de profesionales, y su mamá me quería a mí también como un hijo, y era amiga de ella, y me contaba a mí, cuando nos sentamos en los 80, que yo tenía 23, 24 años, y esta señora tenía a mi mamá, y me contaba, me decía a mí, Nick Sabiapol no era comunista, su papá era comunista, lo que yo acabo de decir aquí, su papá era un tronco comunista, y yo salía con ella, los domingos a su casa, y llegaba su papá, con sus amigos, y delante de mí, esta señora, que yo no voy a mencionar el nombre, decirle, ella contaba eso a mí, decirle, Nick Sabiapol no me traiga más aquí, a tus amigotes comunistas, el domingo a comer, ella no, entonces de pronto, una mujer que vive como vive, con una casa, un apartamento en el Vedado, que conoció el capitalismo, y que además vivió a todas, de pronto, esta porquería, porque esto no se puede definir con otra cosa, con una porquería, de pronto es así, y se pone de cabeza, y termina, que fue Joel en fogón, y que cogía hace aquí, la misma historia, cuando el año pasado, yo comenté aquí, que no, dedicarle, lo que ha pasado, a las glorias, a los aceptantes de Moncada, dice, what, what, qué le pasa a la gente, qué tiene ese sistema, que tiene en la mano, suerte de spray, que hace así, chorrea, y cuando la gente lo respira, por eso es que yo hice el programa, y lo tengo que hacer aquí otra vez, yo lo hice en la radio, y en la televisión, el programa ese, The Invasion of the Body Snatchers, que hay una primera película, de cincuenta y pico, después hicieron la otra, o sea, la invasión de los cuerpos vivientes, en lo cual, se secuestran el alma, se queda el cuerpo por fuera, igualito, y tú sabes, entonces te mete el otro, ese par de películas, en Cuba la pusieron una sola vez, no la pusieron más, vamos a hacer ese programa aquí, peligrosísima esa película, porque justamente es esto, te secuestran el alma, entonces, ¿cómo es posible que Nixa, aquella Nixa Villapol, Pumajerajiana, de Pumarejo, lo que quiero decir, de ahí se convierte, se convierte, en una Nixa Villapol, maledictiana, ¿cómo es posible? Yo no lo puedo entender, ni lo entendía con 10 años, con un suel de razón, ni con 20, ni con 25, cuando vivía en Cuba, y mientras más tiempo pasa, menos lo entiendo, y puedo entender, que puede ser su derecho, como dijo ahorita, pero también yo tengo mi derecho, a que me entienda, ella misma, de la tumba, decirme, yo también te tengo que entender a ti, porque la verdad, que lo que yo hice, no tiene lógica ninguna, entonces esta mujer, aparte de eso, que hace esto, comienza a dedicarle, el pimiento morrón, al Che Guevara, al berrio patético, y le dedica el puré, no sé qué cosa más, de San Germán, o del boniatillo, porque se lo dedica a maledicto, y por ahí empieza, por ahí, junto con eso, empezar a batallar, con un programa, en el cual esta mujer, tiene que haber, tiene que haber días, que tiene que haberse querido suicidar, porque la primera cosa, las escaseces de Cuba, han sido, y siguen, hoy día ni que te cuento, tan perentorias, que por ejemplo, cuando empezaron, lo que en Cuba se manda, los vuelos a la comunidad, que empezó la familia, de aquí para allá, y mi tía, la hermana, mi mamá fue a Cuba, llegó el telegrama, que iba para allá, mi mamá, lo primero que ustedes quieren, oye lo que pidió mi mamá, mi mamá pidió, scotch tape, es lo que quería mi mamá, ok, y la otra cosa, que quería que le llevara condimento, porque en Cuba no había condimento, yo recuerdo, mi mamá, y mi papá, y mis hermanos, un día, una película soviética, mirando el año 67, y de pronto, si pasa a la cama, soviética, y era, era una isba, no sé qué, y de pronto había, una ristra de ajos, y yo recuerdo, mi mamá dijo, mira, ajo, porque no había ni ajo, no había ajo, no había cebolla, no había nada, no había nada, entonces, esta mujer de pronto, si algo te hace fácil cocinar, es, los condimentos, eso es lo que te hace fácil cocinar, no hay condimentos ninguno, pero además, como dijo Margot, en la entrevista esa que cuento, que dice que le decía, Margot, dime qué es lo que hay en la calle, para saber, qué fue lo que vino a la bodega, a lo que vino es papa, entonces, dice, hoy a poco, tiene que convertir el programa, en un programa estacional, me dice, hoy a poco, tenés que venir, aquí no, aquí es un programa de cocina, y tú lo haces, bueno, con las cosas que están pasando ahora, ni que te cuento ya, si van a hacer un programa con el queso crema, no hay queso crema, pero bueno, déjenme eso ahí, porque no me enfoco con ellos, pero en Cuba, para hacer esto, ya tenía que ser, si no había papa, no puede ser, lo que había era col, entonces, hay que hacer, por tres semanas seguidas, programa dedicado, con recetas de col, Lucía le preguntaba a Margot, Margot, que es lo que hay en la calle, que es lo que la gente está trabajando, para poder hacer un programa con lógica, porque no tenía, pero aparte de eso, otras cosas como esto, que te cuento, camarones, olvídate, ni sabía, pues no presentó jamás, nunca, un programa dedicado, a camarones al ajillo, jamás en la vida, eso jamás lo pudo hacer, no pudo hacerlo, ni el otro, ni el otro, ni el otro, no podía hacer programas de esa manera, no lo podía hacer, porque no, con qué, con qué lo iba a hacer, inventando cosas, pero junto con esto, empieza a caer, en que ella tiene que hacer, estos malabares increíbles, para poder hacer el programa, y entre las cosas, que tuvo que hacer fue, que fue por lo que se volvió famosa, y yo decía, deja ver, ya yo voy al programa aquello, que era una mezcla, entre alucinante, y una comedia, a por ejemplo, yo recuerdo, que ella le dio, en la época esa de Nicaragua, y no sé qué, y un poquito más acá, al final de los 80, ya cuando empezó la crisis, a hacer recetas, latinoamericanas, y las recetas latinoamericanas, estaban hechas con qué, bueno, pues con cáscara de plátano verde, eso empezó a ser la de ella, empezó a hablar de la tilapia, el cubano nunca comió tilapia, el cubano comía parco y chernas, a meter tilapia, claro, si te pones a ver ahora, muchas de estas cosas, estaba adelantado a su tiempo, porque ahora tú te encuentras, en la onda vegetariana, tú te encuentras un perro caliente, vegetariano, y una lasaña vegetariana, pero esa onda, de poder hacer, hacer ropa vieja, con cáscaras de plátano verde, y la otra cosa que un día le iba a hacer, fue sofrito, pero en vez de utilizar grasa, utilizar sofrito con agua, porque el aceite era otra cosa, que era deficitaria, y de la misma manera, hacer una vez, huevo frito con agua, que quede igualito, que ya me lo enseñó, la esposa, la embajadora sueca en La Habana, que es el pausch, el puché, que es el huevo frito, ese con vino tinto, y un día me compré una botella de vino tinto, se me dice, no había aceite, me dice mi huevo frito, con vino tinto, y quede igualito, pero no es frito, y junto con esto, por ejemplo, cuando lo dio con el yogur, yo recuerdo cuando lo dio, por hacer la famosa tortilla de yogur, porque no había huevos, porque hubo un momento, que no había huevos, y si la tortilla es de tres huevos, de cuatro huevos, tú tienes uno, o tú tienes dos huevos, entonces inventó meterle yogur, para hacer la mezcla, para que creciera, lo que sí es que, se ha quedado en la mente de la gente, y hay que en este caso, bueno, salir en defensa de ella, esas cosas que se han escuchado en Cuba, yo no las vi hacer ella nunca, el famoso bistec con corteza de toronja, ni con frazada de piso, ni la famosa pizza con los condones de retiro, como si fuese queso, eso no, y hay gente que te lo dice, y hay gente que te dice, yo lo vi, no, no es verdad, no es verdad, pero esa serie de caricaturas, como esto que te acabo de comentar, de tortilla aumentada, con yogur en vez de con huevo batido, esto es un horror, pero junto con eso, la parte más terrible, es que Nick Sabia Paul, de pronto, que ella había publicado, o un libro, por lo menos un libro de cocina, antes del 59, que primero, no era el libro de cocina, más temporal, y yo ahora lo metí otra vez, en el, detrás de mí aquí, en la, en el librero, pero ustedes saben que le he hablado a ustedes, el libro famoso del año 1925, el famoso libro de Alicia de la Mesa Cubana, de la señorita Muenk, ese es el meromero, no el de Nick Sabia Paul, aquí en Miami, me lo dijo un día el Gordo Salvat, el libro más vendido, en su librería universal, que lamentablemente la cerró, era el libro de Nick Sabia Paul, el del año 59, porque después ella lo revisa, y en el año 1980, ella saca uno, y ese libro, del año 1980, yo recuerdo que alguien lo tenía, y yo lo vi, y yo lo que tenía que morirme, porque por ejemplo, ella ahí, entre las cosas que hizo fue, hay un exordio del libro, que es una frase de Engels, ¿por qué? ¿qué tiene que ver Marx y Engels, con un libro de cocina? Le metió un exordio, con una frase de Marx, y ahí inmediatamente empezó, a responsabilizar, las carencias de Cuba, para la comida, al bloqueo, y al embargo, que por cierto, en estos días, se cumplen, ahora en febrero, que tenemos este programa, son los 60 años, del establecimiento del embargo, vamos a hacer el programa, en estos días, ya, antes que acabe este mes de febrero, entonces, culpar, a que los condimentos, de Cuba, faltan por el embargo, empezó a meter una pila de disparates, en el prólogo, que si los, los indígenas cubanos, tenían, tremenda comida, no, eso no es verdad, eso no es verdad, los indígenas cubanos, estaban súper atrasados, como era cazabe, yuca, y tres o cuatro cosas, los indígenas cubanos, no tienen comparación, con los grandes moradores, los indígenas, del resto del continente, que se tiene una culinaria, que ha influido, en Perú, en la comida peruana, y en México, en la comida mexicana, Cuba no va por ahí, porque además, por otro lado, los exterminaron, que disparate, no te metas, hacer cosas historias, y tú no sabes hacerlo, después empezó, a ocupar a Estados Unidos, que si en Cuba, no había carne de puerco, porque los americanos, se quedaban con la carne, y lo que mandaban para cuba, la manteca, todo eso está, el que tenga el libro, el año 80, que se vaya al prólogo, y lo vea, y después para cómo, entonces se pone, con las guataquerías, se puso con las guataquerías, a los soviéticos, diciendo que el símbolo, del alimento, desde que el hombre comenzó, que es el trigo, que es verdad, pero que eso se debe, a la mano, a la gratitud, y la mano amiga, del pueblo de la Unión Soviética, pero que bodrio es eso, señores, todo eso lo hizo, esta pobre señora, que no tenía necesidad, ninguna de esto, o sea, o si hubiese retirado, hubiese seguido inventando, los platos de esto, pero ni dedicarle, un plato al guerrillero patético, cada quien tiene derecho, que le gana, pero ok, entonces para cómo eso, hoy para mi, como es mortificación, y te lo voy a hablar aquí, porque ahora vamos a las llamadas telefónicas, pero hoy para como es mortificación, para mí, voy a un empato, y voy a decir el nombre, porque lo menciono acá, al rato aquí, y me duele, voy a decir lo que me duele, primero, a mí me duele, cuando yo me encuentro, en Cuba, más allá del derecho, que le asista a cada quien, a lo que le dé la gana, cuando yo me encuentro en Cuba, alguien que estando en Cuba, estando en Cuba, y estando allí, y caminando por aquellos derroteros, tú dices, el tipo es inteligente, el tipo tiene talento, es un magnífico músico, un magnífico compositor, me gustan sus canciones, las que no son políticas, junto con eso, eso puede ser, un escritor, un intelectual, lo que sea, me refiero, a Ciro Bianchi Ross, que hace años, yo lo vengo siguiendo, lo vengo siguiendo, por el hecho que, de los millones de habitantes, vivos y muertos, que ha tenido Cuba, hay un puñado chiquito, que acaso somos 20, que son los que llevamos años, dedicándonos a estas viñetas, costumbristas, a hablar de tradiciones cubanas, desde Álvaro, a la iglesia, que tengo el libro aquí, por supuesto, Tradiciones Cubanas, publicado, el primer libro que compré de Huracán, en el año 69, fue ese, con sus dos tumitos, Tradiciones Cubanas, de la iglesia, después, no sé, en Cuba, mencionando Robreño, que se dedicaba a eso, o sea, ahora ha contaminado, lo que sea, pero ok, yo voy a echarme para el lado, Lagarde, que tenía aquella magnífica sesión, en Juventud Rebelde, y lo que estamos en el exilio, que ahora aquí en el exilio, hay algunos que estaban allá, y ahora están acá, y allá y aquí, hacían este tipo de cosas, mi amigo Tony Pinelli, mi amigo Ramoncito Fernández de la Rea, y de los que son exilio, 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 bueno, Fausto Miranda, que te cuento, que es la figura insigne, de esto que me estoy refiriendo, mi amigo queridísimo, Orlando González Esteva, y este es el Vidal, o sea, somos 20 gatos, en millones de cubanos, vivos y muertos, somos 20 gatos, los que nos hemos dedicado, a escribir, y hablar, de nostalgia cubanas, de viñetas cubanas, entonces, Ciro Bienchirros va por ahí, yo entiendo que está allá, y me encanta la manera, que escribe las cosas, llega el momento, que tú dices, Dios mío, Dios mío, por favor, entonces, porque lo ven, y ya, empiezan a decir, tú te crees que no, sí, sí lo ven, y todo lo que digo, lo siguen, y lo miran, y le dan para adelante y para atrás, sí lo ven, desde los de arriba arriba, sí lo ven, todo lo que estamos haciendo, esta cosa, para que no quede duda, sí lo ven, me acabo de encontrar, que creo que publicó, en la jiribilla, un hombre que tiene unas cosas, unas cosas que son, yo sé que, yo sé por qué camino va, que no es mi camino, pero, a veces tú estás ya para el lado, y se va a quedar aquí, que se va a contar la historia de, no sé, de Hidalgo, que por cierto, yo lo conocí, me cargó y todo, niño, el famoso asesino, de Ciro Margarita, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Un ejemplo, y hace la historia, y lo que sea, historia que yo conozco muy bien, porque mi padre me la contó, mamá era, conocimos a Hidalgo, yo lo conocí, un día voy a contar esa historia, un día se la conté incluso a Tony Pinel, junto con eso, yo soy capaz de ver, pero, me acabo de encontrar con esto, se lo voy a leer, escribió, yo no sé cuándo, no vi la fecha, si el año pasado, o el otro, ahora, no sé qué, cuando se murió, que por cierto, dice además que cuando Nixa Villapol se murió, se murió casi en soledad, que casi nadie fue, qué triste, casi nadie fue el entierro de ella, escribe él, creo que fue lo que escribió la jiribilla, escuche lo que escribe Ciro Bianche, Rodríguez dice, a Nixa le tocó acometer, parte de su trabajo, en épocas de grandes carencias, en épocas no, desde que empezó el 59 empezaron las carencias, pero bueno, ok, dice, cuando a consecuencia del bloqueo norteamericano, la isla, el cubano se vio privado, de productos y condimentos tradicionales, en su cocina, entonces, yo voy a parar aquí, yo voy a parar aquí, porque ya esto aquí hoy, esto que yo estoy leyendo aquí, aquí viene ahora, esto lo que yo le hago, como ustedes saben que lo llaman esto aquí, el carcaj, de Pepe Forte, pues ve que yo trato, yo trato, pero es una cosa que tú sabes que es que te empujan ahí, yo voy a repetir esto, a Nixa le tocó acometer, esto de su puño y letra, firmado creo que en la jiribilla, parte de su trabajo en épocas de grandes carencias, primero, cuando consecuencia del bloqueo norteamericano, a la isla, el cubano se vio privado, de productos y condimentos tradicionales, en su cocina, entonces cuando tú te encuentras una persona, que yo considero que es inteligente, que hace, aparte de la política, las crónicas que hace, y las viñetas, y escribe esto, no, ya, para mí, mira, otra vez, y además, y además, ¿qué se merece si no? Dice que Emilio, que no salió el cañonazo, dos cañonazos, y la descarga del inodoro, ¿por qué no se lo merece? Porque yo lo voy a repetir aquí, como una persona inteligente, es capaz de escribir, esto, ¿tú sabes cómo se llama esto? Yo para esto tengo un nombre, esto que él escribió ahí, esto ¿sabes lo que se llama? Esto se llama una alarconada, ¿qué cosa es una alarconada? Las cosas, los disparates que dice Alarcón, que es una mezcla de burrada con mala intención, como lo que dijo aquello, de que todo el mundo no puede viajar en el mundo, lo cual es mentira, todo el mundo sí viaja en el mundo, todo el mundo no puede viajar en el mundo, porque si todo el mundo viajara en el mundo, se formaría una trabazón en los aires, eso es lo que dijo él, para eso hay que ser las dos cosas que es él, muy hijo de su mala madre, y muy bruto, pues coño, tú no puedes decir una cosa como esa, mi hermano, entonces esto que escribió Ciro Bianchi Ross, esto repito, cuando consecuencia el bloqueo norteamericano a la isla, el cubano se vio privado del producto de condimentos tradicionales de su cocina, o sea, Cuba, depende, de condimentos tradicionales para su cocina, de un país que se llama Estados Unidos, entonces tú dirás, coño, no, coño, no, esto es un disparate, ninguna nación depende de sus condimentos tradicionales de una nación ajena, es un disparate de cañonazo, y un cañonazo de descargarle el inodoro, porque si tú te vas ahora para Mongolia, toda la vida, eso que dice aquí, los condimentos tradicionales, son de origen local, son de origen local, en Mongolia, la gente cocina con lo que le da la tierra en las afueras, Julán Batón, mi hermano, qué imbecilidad gigantesca tú has escrito ahí, o tú eres como el alcón, o tú sabes para quedar bien, porque tú estás ahí, tú tienes que seguir funcionando, o tú eres un alcornoque, porque nadie cocina, o sea, el esquimal que se va a hacer, se hace un bistedo sopolar, no lo echa chimichurra argentino, coño, no puede, no puede, tiene que echarle algo de allí, los condimentos todos son locales, cómo puede haber un cerebro inteligente, o supuestamente inteligente, que escriba semejante disparate, entonces, eso es lo que pasa, allá la gente en Cuba se lo le dice, ah, en Cuba no tenemos aquí, no tenemos ajo, cebolla, yo no voy a hacer azafrán, y lo que sea, lo que en Cuba estaba a la patada, porque Estados Unidos por el bloqueo no te deja, eso es un disparate, pero además sigue ahora, ahí no se queda, dice, luego, cuando el derrumbe del campo socialista, cortó el suministro de renglones alimentarios, que ya se veían hechos habituales en la mesa cubana, o sea, esto en primer lugar, esto, esto además contradice, los fundamentos de tu maestro que es maledicto, que está muerto allá, enterrado en forma de matarrata, de polvo, metido ahí en el seguro ese, en Santiago de Cuba, porque maledicto lo que dijo todavía, desde la historia de Marcelo Verara, que había que quitar la dependencia de Estados Unidos, para no depender de nadie, entonces tú estás admitiendo aquí, que Estados Unidos primero, Cuba primero dependía de Estados Unidos, entonces llega este, y en vez de ser Cuba dependiente de sí misma, no, ahora depende, ahora los condimentos, tienen que ser los allá, los de la Siberia, pero cómo es posible, cómo es posible, que haya una persona adulta, mayor que yo, que escriba semejante disparate, cómo es posible, entonces dice aquí a continuación, que al desecanearse la crisis económica de los 90, el tema de la cocina sigue, no para, no para, para mí, se cayó por la escalera, si Rovianche Rosas cayó por la escalera, para mí ya no tiene inteligencia, ni tiene nada, la admiración que le tenía, se fue para la mierda, porque para dónde se va a ir, con este disparate que acaba de escribir, búscanos la jiribilla, dice aquí entonces, al desencanearse en Cuba, la crisis económica de los 90, el tema de la cocina, se hizo tabú en la isla, y el programa Nixa Villaport, desapareció del aire, de la noche a la mañana, por la política errónea, de no tocar el tema, de la alimentación en los medios, no es lo que te dije, era una imposibilidad, ya esta mujer no daba más, de la tortilla, hecha con yogur, a qué carajo va a pasar, si ya no hay nada que comer, mi hermano, no hay nada que comer, el programa tenía que desaparecer, porque era lo que te dije al principio, era una mezcla de insultos, con absurdo, con imposible, todo eso está metido ahí, el programa Nixa Villaport, no podía durar ni un segundo más, Dios mío santo, entonces tú dices Dios, eso entonces es lo que pasa, por eso es que Cuba está como está, y por eso este programa, tiene que colarse ahí, ya me dijo el otro día alguien, que me agradeció, que se lo agradezco muchísimo, que me dijo que el programa de Martí, lo había cortado, que lo había mandado así para allá, para que la gente vea esto, esto que acabo de hacer aquí, de este señor, la gente lo tiene que ver, para que la gente reaccione, la gente joven y diga, yo me creía que este tipo era inteligente, y ahora Pepe Forte me ha dicho a mí, una verdad más grande con templo, la gente en Mongolia, cocina con condimentos locales, ni en ningún lugar del planeta, nadie cocina con condimentos, de miles de leguas de distancia, eso no ha pasado jamás, entonces, ¿dónde está la historia que estudió? ¿dónde está? que revise eso, y que lo borra ahora mismo, si quiere, que entra a la jerebilla, delete, porque eso es, pero ya está aquí, yo tengo salvado aquí, esto es, la imbécil, una, eso es una alarconada, de ahora en adelante, cuando ustedes ven una cosa como esta, que es una mezcla, de bruto, con mala gente, se llama alarconada, y eso que escribió Ciro Bianchi Ross, eso es, Ciro Bianchi Ross, eres igualito que Alarcón, mi hermano, cuando yo pensaba que no, del mismo modo que pensamos, que Alarcón era our man in Havana, como la novela de Graham Greene, que era el tipo de Habana, el diplomático, el tecnócrata, el que va a discutir el futuro de Cuba, dentro de aquello, en el proceso de transición con los americanos, no, no, hubo otro al cornoque, entonces, eso es lo que está, por eso es que como digo aquí a cada rato, cuando, y además esto se va a acabar, cuando esto se acabe, cuando esto se acabe, toda esta gente, tienen que ir para afuera, no podemos, no, Cuba no se puede reconstruir, con Ciro Bianchi Ross, ni con Alarcón, ni con Silvio Rodríguez, ni con el otro, no se puede, porque si los dejas ahí, es tu un germen, y otra vez te llegan los chiquitos, que están en la universidad, con disparates como este, está bueno disparates ya, pónganse, como decía mi amigo Roberto Auro, póngase el cerebro, mi hermano, bueno, señores, déjame tomar agua, pues es que es una cosa que tú dices, ¿cómo si nos vamos a quedar solamente, en el programa de Nixa Villapol? ¿Cómo entonces? nada, Toblín, Toblín, que tema cubano habrá, que yo pueda hacer aquí, no sé, la luz de Yara, un mito, una leyenda cubana, pero lo que sea de Cuba, que tenga este doblez, lamentablemente, y así es, que tenga, como el lado oscuro de la luna, que es después del 59, y el lado de luz que es antes del 59, que tú le des la vuelta así, al abanico, ¿te acuerdas del abanico? Los abanicos que tenían en Cuba, por ahí una foto, la muchacha adelante, con el palito así, y por atrás el nombre del negocio, que lo promovía, una por acá, otra por allá, como tú en Cuba, tú vas a decir la vuelta para acá, terminas cayendo en esto, porque, ¿qué cosa vas a hacer? Tienes que hacer esto, pero, oye, a mí realmente, entonces, a mí, lo que dijo ahorita, a mí esto me entristece, encontrarme con una persona, que tú miras, como otros que hay allá, y que conocí, y de pronto tú los ves, firmando la carta aquella, y, pero, ¿qué es esto? Pero además, al final de esto, como Silvio Rodríguez, que dijo ahora, con la circunstancia, el día 11 de julio, que lo que había era que defender, los valores, como es, las conquistas, la revolución, ¿qué de qué es? Tienes un pueblo entero, tirado en la calle, de punto a cabo, sin organización, y sin líder, diciendo, no queremos más, y tú quieres todavía entrincherarte, en lo que la gente te está diciendo, en tu cara, que no quiere, entonces, a eso a uno le da dolor, porque dice, tú los miras por un lado, y dices, sí, y tal, entonces tienen, como no, si lo tienen, si lo tienen, pero donde está la inteligencia natural, no existe, no existe, entonces, ¿qué pasa? Como dice el otro día aquí, yo con Toledo Sander, igualito, con el artículo, ese que escribió, que quiso decir que Martí escribió, lo que escribió, él no lo que Martí dijo, cuando Martí se sintió motivado, a escribir lo que escribió, porque está de acuerdo, con lo que leyó de Herbert Spencer, pero él viene a decir que no, entonces, toda esta gente, va afuera, va afuera, a menos que se pare un día, y podría ser, que se pare un día, frente a las cámaras de televisión, y pillan perdón, porque lo que están viendo, que lo que quieren a ver, que puedan hacer, y nos arrepentimos, pues no lo han hecho, nos arrepentimos, hablamos porquería, escribimos mal, dijimos disparate, eso es muy duro, pero párate un día, y que Alarcón diga, qué revestia yo fui, me reviento, cuando yo dije aquello, que abrió una trabaso en los aires, pero no, porque lo que están ahí, y tienen que defender ahora, ya no es lado, será un carro chino, donde no sé qué es lo que es, yo aquí no, eso no me hace falta, y por eso me fui ahí, porque nada, y se fueron todos ustedes, que me siguen aquí, y por eso es que lamentablemente, esta señora, que uno lo que quiere es recordarla, pre 59, con el primer programa, primer gran programa de cocina, de la segunda televisión del continente, qué bonito, después de 59, todo esto, se fue por el aire, señores, vamos ahora, a las llamadas telefónicas, y llama a través, como siempre, el 305-775-9696, como tú sabes, toda cortesía, de Exity, tus soluciones, y tus servicios, y tus necesidades telefónicas, a través de Exity, con el teléfono que aparece ahí, pero llámame ahora, a través del 305-775-9696, ya llamadas ahí, y todo está sobre la mesa, esto que acabo de decir ahora, o la Nixa, que tiene esta suerte de dicotomía, y estoy preparado, para que ustedes digan, lo que quieran decir, o quedarse con aquello, yo quisiera quedarme con la otra, con la que está en el lado, de la luna, y esta otra que existió, que no exista, pero bueno, ya se están llenando las líneas, ahí llámame ahí, por supuesto que el esquema, es que vamos primero, a las llamadas telefónicas, a través del 305-775-9696, y después, pues por supuesto, que vamos a, a ver entonces, caray, y cómo se llama, a ver acá, que hice acá, estoy cambiando aquí, que lo hice mal, pero bueno, dejaba que hice aquí, no sé qué, bueno, a ver si la directora, viene ahora, por acá, porque hice algo aquí, que el ponchero, aquí está, ya recuperé otra vez, ya señores, gracias, así, mirando para allá, y para acá, así ahora, están las líneas llenas, llenas, gracias, 305-775-9696, vamos a la primera llamada, hoy señores, cocina al minuto, cuéntame qué tal, la primera llamada, hola Pepe, cómo estás, hola Pepe, cómo están por ahí, bien, Pedro, oye, aquí, metido a cocinero también, bueno, eso, los últimos años, he sido el cocinero de la casa, bueno, oye, mira, te voy a, te voy a decir varias cosas, y por eso es que a veces me atropello al, al hablar, mira, el libro de las reyes, de las reyes de Avilaño, se puede adquirir en A, B, books, con B labial, o sea, B alta, lo que se, se fusila ya en la India, y se me tardó tres meses en llegar, lo tengo aquí, lo que en un formato, más pequeño, de 5 y media pulgada, por 8 pulgadas, eso, conocí de ese libro, cuando el programa de la croqueta, oye, oye, el Nixa Villapol, parece que, 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 bueno, que yo sepa, los clásicos del marxismo, donde único aparece, acto de cocina, es en el anti-during, escrito por Engels, cuando, cuando, están en una disquisición filosófica, etcétera, y entonces Engels dice, bueno, y cómo se puede saber, a qué sabe el país, pues comiéndolo, es lo único que yo, él le iba a ir, oye, yo, yo, yo vi en la televisión, en directo, pues no había cuando aquello, video ni nada, Nixa Villapol, en efecto, diciendo que ella había estudiado nutrición, en el MIT, al igual que, sí, al igual que, empezó los estudios, y demás, también estudió, pero la parte de la química, porque como el padre era, de esta cosa, de, de, de la vacatín, que por cierto, se ganó la, la lotería, invirtió en la fábrica, y demás, pero él lo que era, era contador de la, de la vacatía, el padre de, de MIT, que también tiene sus relaciones, con los comunistas de, de España, allá, oye, Margot, eh, entró, antes que, antes que, que Nixa, porque, precisamente, en eso, lo primero que tú hablaste, de la casa, y demás, y de, Dulce María Mestre, Margot, era asistenta, de Dulce María Mestre, o sea, empezó un poquito antes, parece que después, se acordaron de ella, sobre la forma de ser, de MIT, con Margot, bueno, tú conoces a Cari Roque, porque trabajaron juntos allí, en la vida, y bueno, pregúntale, que no es fácil, no lo digo, porque a eso, yo lo leí, tú sabes que a mucha gente, eh, falsea nombres, etcétera, pero consulta, que es triste, porque a mí me caía muy bien, y me sabía, la gordita del otro programa, que era mayor que, 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 que Nixon, que o sea, la competencia era, Ana Dolores Gómez, lo que Ana Dolores Gómez, se, era el principio de la evolución, y entonces, bueno, ahí quedó, como dueña de la cocina televisiva, ahí, los dueños, de los libros, que escribió, Nixon, que por cierto, en efecto, por ahí se dice que a ella, no le gustaba cocinar, y que no sabía, y que era a Dolores, pero bueno, los libros están a su nombre, y cuyos derechos universales, lo heredó un tal Marcos, no sé si fue un hijo, un hijo adoptivo de ella, o natural, o si fue otra cosa. Creo que ese Marcos, que tú mencionas, creo que estuvo muy cerca de ella, y es como si fuese su hijo adoptivo, creo que tiene razón Pedro. y entonces, le dio esos derechos, hasta una tal, psicolomina, que es de cosas del arte, y demás, pero bueno, es la que tiene los derechos, tú sabes que la gente, hay personas que, que cuando ven ciertas situaciones, dicen coño, pues aquí hay un filón, bueno, eso es lo que te quería, eso es lo que te quería decir, hay un escritor, Esteban Fernández, anticatrista, Esteban Fernández, aquí, aquí, en Miami, claro, que él retrata con los temas, costumbristas, de una, de otra manera, vamos a llamarla así, diferente, lo que te quería decir, Esteban Fernández, debe estar en el inventario, tienes toda la razón, ok, bueno, por lo demás, muchas gracias, por tu programa, todo está bien, hoy día de los presidentes, pero tú sí, seguiste en la, en la batalla, pie del cañón, muchas gracias por todo, gracias a ti, gracias, antes que cuelgues, yo estuve debatiendo con la directora, se hacía un programa a ese corte, pero decidí que no quedarnos con la, incluso estuve pensando, hacer un programa que tuviese que ver con un aspecto presidencial de Cuba, estuve pensando hacer la pentarquía, algo así, pero decidí venirme con la mesa, así que, gracias por la pregunta, mira, antes de decirte, que se me olvidó, Ciro Bianchi, Ciro Bianchi es un equilibrista, y tú vas a ver, cuando hablemos del 10 de marzo, cómo él se hace eco, de grandes, vamos a llamarla así, revelaciones dentro de Cuba, no fuera de Cuba, que hizo Newton Brion, el montoto, sobre el golpe del 10, del 10 de marzo, que deberíamos llamarle, los dos golpes del 10 de marzo, de 1952, ok, gracias, gracias, un abrazo, como siempre, y tu llamada es una, que yo estaba esperando, francamente, que pasase, vamos señores, a la próxima llamada, que tal, si, que tal, baja tu fuente, baja tu fuente, baja tu fuente, por favor, a ver, si, buenas noches Pepe, te habla tu amigo, Enrique Padrón, el camionero, ¿cómo estás? aquí, cargando, 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 en Del Rey Beach, por para Michigan, hermano, bendiciones para usted, y para su esposa, pienso, pienso exactamente, lo mismo que usted, es un asco, los últimos programas, de Nisza Villapol, un asco, que ya, ya nosotros, nos apagamos, y no miramos más, se convirtió, en maledictiana, como, como, como José Lito Vidal, que increíblemente, trabajaba con Cepero Brito, que sí se murió, siendo un gusano, ok, y ya los últimos programas, de Nisza, por eso nadie fue a velorio, nadie le dolió, ni que desapareciera, porque ya nadie le importaba eso, porque la recuerdo, incluso, haberla visto con un delantal, en un programa de cocina, con un balcón, y vestida de miliciana, la negación de la negación, ok, increíblemente, un pequeño flashback, al programa de ayer, yo iba mucho a casa de mi abuela, con 7, 8, 10 años, que vivía en Esteve, 160, caminando 40 metros, hacia adelante, que cogíamos izquierda, la calle Castillo, que empezaba ahí, y al final de la calle Castillo, empezaba Sabatez, y yo recuerdo, que haber jugado por ahí, porque ellos, a principios de la revolución, había tanta desorganización, tanto desparajuste de todo, que tuvieron que cerrar, la calle Manglar, desde Universidad, hasta el CV Deportivo, José María Pérez, llenándolo de unos barriles de madera, llenos de cebo, que nosotros jugábamos ahí, hasta con sosa cáustica, en los 8, 10 años, y nos llevábamos, unos candaditos plásticos, que había con los que cerraban eso, era un desbarajuste, de reguero de grasa, de la grasa, de los jabones, de gente que se hacía ahí, toda la zona inundada, de gente, porque no sabían cómo controlar, el equipamiento americano, que dejaron los americanos, te quería pedir dos cosas, Pepe, mi hermano, cuando si puede, en algún momento, haz un programa, no sé si lo habrás hecho, yo te he sido hace, bueno, un mes y pico, recomendación de otro camionero, que se llama Alberto González, que te escucha también, un programa sobre las sociedades en Cuba, existía mucho orgullo, por ser, por ejemplo, dependiente de tienda, estaba la sociedad de los dependientes, de los tabaqueros, de los yesistas, estaba en una sociedad, que había cerca de mi casa, solamente de niñas, muy lindo, que actualmente, es un meadero municipal, que se llama, la sociedad del pilar. Ok, existía sociedad civil, existía, y lo que tú dices, la gente tenía orgullo, de pertenecer a una de estas sociedades, había un orgullo, exactamente, lo arruinó todo, todo lo arruinó, todo lo metió patas arriba, acabó, oye, gracias por el apunte, mi querido amigo. Oye, yo quería, yo quería, si es posible, que piense también, lo dejen en este interno, un programa sobre la música campesina cubana, que se fue, se desbarajustó todo, Justo Vega, también se convirtió en, en maledictiano. No, la controversia, la controversia, que era tradicional, la controversia, se convirtió en que finalmente, baby, va entonces, el día internacional de la mujer, ¿qué cosa? Exactamente, el papá de mi esposa, lo echaron al olvido, porque era contestadario, Raúl Rondón, una gloria de la música campesina, lo jubilaron a la fuerza, y lo echaron al olvido, que no aparece, ni siquiera en la enciclopedia musical de Cuba, Raúl Rondón, así, bueno, mi hermano, bendiciones para tu programa, tremendo programa, buenísimo, Dios te bendiga mucho, mi hermanito. Gracias, oye, gracias a ti, cuídate en las carreteras esas de Dios por ahí, gracias señores, no temas, como acaba de hacer él, proponer temas, algunos de los cuales quizás hayamos abordado, ese tema que le acabo de decir, mira, no, no, no lo hemos hecho, así que por eso es que vale la pena, cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Hello? Sí. Estás ahí, a ver, bueno, vamos a la próxima llamada, ¿qué tal adelante? La próxima llamada, ¿qué tal? Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Benito Montediota. Gracias, Danilo. Mira, compadre, te voy a hacer una anécdota de cocina al minuto, que nunca se me va a olvidar en la olla. A ver. Recuerdo una vez que mi vieja estaba viendo el programa y esperando, como loca, a ver la receta que iba a dar, que te sabía, porque ella tenía una archipia, ella iba a dejar, ella iba a hacer, a la jamada de clase, ella iba a enseñar cómo, cómo poder obtener aceite. Oye, eso. Bueno, la historia es, la historia de compadre, que había que poner el pomo en aceite boca abajo, había que poner el pomo en aceite boca abajo, y esperar al siguiente día, al siguiente día, y iba a ver como en el pomo iba a tener aceite, eso es un brother. eso es una locura, men. Uno se ríe, pero es para llorar, tú sabes, es para llorar, es para llorar, es para llorar. Bueno, buenas noches, bebé, con tu programa, mi padre, salud y bendiciones, que es lo mejor que hay ahora, men. Oye, gracias, gracias por el elogio, y gracias por ese comentario que acabo de hacer, le pongo para que él destilase todo ahí, porque era, el asunto de las escaseces era, yo recuerdo que yo tenía con el cepillo, la pasta de dientes, perdón, cuando estaba al final, tirarlo en el suelo, y con el tacón del zapato, pisarlo en el bordecito, para acabar de sacar lo último que le quedaba, qué horror, señores, yo no sé, es que 60 años así, 60 años así, cuéntame la próxima llamada, recuerda, baja tu fuente. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, oye, déjame decirte que yo te sigo hace mucho tiempo, desde la radio, y me ha dado muchísimo gusto reencontrarte aquí, se lo he recomendado, a un excelente amigo mío, camionero, lo quiero saludar por este medio, se llama Noge Parra, recorre todas las carreteras. Pepe, yo soy chef, hace 30 años que cocino, y tengo 20 años en los Estados Unidos, he desarrollado gran parte de mi carrera aquí, en este país, estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr. Pero te tengo una anécdota de mi madre, un domingo estábamos nosotros viendo Cocina al Minuto, y ella estaba con muchísima emoción, anotando toda, toda, toda la receta, y cuál grande fue su desilusión, cuando Nietzsche a Villapol dice, bueno, ahora vamos, hornear a 350 grados por 25 minutos, y la cocina pica, no tiene horno. Wow. Y entonces ahí mi mamá repió el papel y lo guardó. Te agradezco mucho tu programa, aprendemos mucho con eso, el primer programa que vi fue el de los estudiantes de medicina, así que nada, muchísimas gracias por la labor que hace, estamos aprendiendo muchísimo con eso, y adelante. felicidades por tu programa, felicidades por tu programa, mi hermano, te hemos reencontrado aquí, te hemos reencontrado aquí en YouTube, y seguirán creciendo tus seguidores. Gracias, ya, ya rebasamos ya la, gracias, la frontera de los 20.000, y agradezco tanto, a los que me conocen de la vieja guardia de 10 años en la radio, que vengan acá ahora, pero sobre todo, lo que me parece una maravilla, son aquellos que, me han descubierto ahora, y el programa ha pegado exactamente con la misma velocidad, que pegó a la época de la radio hace 12 años, cuéntame qué tal la próxima llamada. Ajá. Sí, buenas, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Sí, este, yo siempre en su programa, desde que usted estaba en la radio, Maldita. Gracias. Yo, yo fui, estuve muy pendiente de su programa, a mí, a Villafol, la vi muchas veces, en Cuba, inclusive hablé con ella personalmente, porque, mi primo hermano, trabajaba, era actor, el señor Ángel Nogal, que ya fallecía, entonces, en las épocas, los años, primero, de la, de la, de la ciudad, esta que cayó en Cuba, esta Villafol, este, mostraba como una mujer, o contrario al resto. Ajá. porque, eso pasó en Cuba, que muchas personas, este, los primeros años, como que hubo, por ahí, gente que, que nada, que, quería ser ver, o lo era, que mostraban como personas, como personas contrarias al sistema, ¿no? Claro. Pero, después se fueron, porque, ni sabía cuál fue una mujer, que vivió en los Estados Unidos, en los años 50. Sí, 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 estudió, estudió aquí, claro, y nació aquí, nació en Estados Unidos, claro. Está, y entonces, pero ya después, de los 60 y algo, ella empezó, a meterse, en todo eso, y empezó, con aquellas cosas, en los 80, en los 80, fue cuando ella, ya, aterrizó, y en esa onda, y en los 70, todavía no, en los 80, si ya sin remedio, le publican el libro, yo no sé, cómo es que te van dando la vuelta, te van comprando, yo no tenía medios, y uno tiene que ver, bueno, si hubiera sido como ella, yo, yo trato de entender, yo trato de entender, pero yo habría preferido, como hice tantas veces, yo en otras cosas, me, no hago, no puedo, es que a mí, a mí se me iba a ver, que, no, no podía, Óyeme, gracias por tu llamada, este, y nada, pues, sería maravilloso, que usted pudiera hacer, un programa, sobre, sobre las películas, que, llegaron a Cuba, en los años, estos ya, de, de la tragedia, esta, que ya se eliminó, el cine, el cine norteamericano, y entonces, bueno, empezaron a llegar, películas francesas, películas italianas, y sobre todo, las películas españolas, que tuvieron un gran impacto, o sea, qué buena sugerencia, ¿te acuerdas? El monumento, y, y las leandras, y Cera Virgen, y, nuevo en esta plaza, claro que sí, buen tema ese, y Manos Torpes, estas películas, las olas eran enormes, porque, si daban películas, de, de cubanas, por ejemplo, las películas cubanas, de aquel entonces, nadie, usted, pasaba por los cines, y no veía a nadie, nadie, tiene toda la razón, gracias, 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 por esa recomendación, y ese pedido, el hacer eso, el cine franco-italiano, ese que nos llegó, en los primeros años, en la década de los 60, y después las españolas, es un buen punto, además muy nostálgico, eh, oye, gracias, gracias, a ver, la próxima llamada, que tal adelante, buenas noches, Pebe, bienvenida, como estás, cuéntame, muchas gracias, mira chico, yo estoy de acuerdo contigo, que esas personas, que están tratando, de reescribir la historia, y hacer esas alarconadas, como tú dices, se tienen que ir, porque tú sabes, ese apellido, que le dicen a Díaz Canel, sí, eso es lo que son ellos, y van a seguir en lo mismo, mira Putin, no cambian esa gente, lo que siguen arrastrando a las naciones, en esos mismos ciclos, de destrucción, de mafia, de seguir manipulando a los pueblos, para seguir ganando a ellos solos, entonces, claro está, le dan la oportunidad, a lo mejor dicen, hasta piden perdón y todo, porque es lo que le conviene, en un momento dado, para después seguir en lo mismo, un embargo comercial, al momento dijimos, pero cuando el ajo y la cebolla, y eso, faltaron en Cuba, porque eso, se creaba ahí, siempre era, natural, es más, hemos comentado mucho, ¿cuántos millones hemos visto ahora, que hay internet, esas cosas, personas, pobrecitas, personas que son muy humildes, vendiendo una rica de ajo, vendiendo un poquito de cebolla, y se los llevan presos, y eso es lo que uno dice, bueno, y ese ajo y esa cebolla, la trajeron de, de Estados Unidos, de otro país, el programa que hicimos aquí, la semana pasada, que creo que fue el jueves, es de las marcas cubanas, ¿no? Hoy día aquí, sí, yo sí puedo hacerlo aquí en YouTube, en las redes no puedo hacerlo, hoy día aquí, todos los familiares aquí, le envían a la gente en Cuba, le envían condimentos, y condimentos vadíe, y condimentos goya, y condimentos caserita, y el otro, el otro, pero todas esas cosas, se fabricaban en Cuba, pero todo eso es normal, que hay allá, y aquí, no confinábamos tal vez, con esas marcas, pero, no, no te hacía falta, porque, muchas de esas marcas, terminan siendo, como hicimos el día aquí, del Nela, y del otro, y del otro, terminan siendo marcas, que eran cubanas, que se establecen aquí, estaban allí, ¿cómo tú vas a decir, que en Cuba no hay condimentos, porque una nación, le mete un, es lo que te digo, es una larconada, es una larconada, o sea, dos cosas, una de dos, o las dos, o las dos inclusive, que como se dice, o es mala gente, o es bruto, porque tú puedes ser, un disparate como ese, tú sabes, porque las dos cosas, ya van unidas, hay personas, que a mí me dicen, que el maledicto es inteligente, y yo siempre pienso, y digo, era vivo, sabía manipular, pero al final, la persona inteligente, entiende, que en el bien, hay, hay un, hay algo para cultivar, claro, estar así manipulando a la gente, para lograr, solo tu propósito, y destruyendo, lo que estás, es causando, un mal tan eterno, que estábamos riéndonos, porque, yo le estaba contando, aquí a mi esposo, que, que yo me acuerdo, que ella hizo, una comida, de hacer picadillo, con gofio, y en la casa, me acuerdo, perfectamente, el día, que hicieron, el picadillo, con gofio, en la casa, y me estaba preguntando, me dicen, pero ven acá, no, ah, pensé que se caía, y le recuerdo el día, y me digo, y cómo te supo, digo, ay, yo era tan chiquita, que a mí me supo normal, gracias, gracias por tu llamada, te quiero, gracias, gracias, quiero tomar aquí, una llamada, buenas, buenas noches, qué tal, bienvenida, cómo estás, buenas noches, nos encontramos en Portugal, estás en Portugal, no, usted, y nosotros, nos encontramos en Portugal, aquella vez, en Lifoa, ¿te acuerdas? ¿cómo está la familia? Claro que sí, qué bien, me reconocieron ustedes, eso fue en el año 2017, ¿cómo estás? Sí, yo creo que fue, bien, bien, gracias a Dios, estaba, estaba, estaba viendo, yo tengo, el libro de Cuba, de, de Nixa Villaport, que fue impreso, estaba mirándolo ahora, en el 60, o sea, que ya fue, al principio de la revolución, pero, tiene, todos los anuncios, de huevo del libro, todos los anuncios, antiguos de Cuba, y entonces, tengo, el, también, este está muy viejito, está, es lo que, este viejo, tiene bebidas alcohólicas, tragos, que es de aquí, el que compra aquí, que se llama, cocina criolla, no tiene bebida, no tiene preparación de bebida, nada más, de eso, pero, eh, las recetas, yo, no la veía después, el programa era diario, porque yo tengo 78 años, o sea, yo, viví la parte, antes de la que mucho, diario, era el programa, el programa era diario, era el mediodía, no estoy seguro, no, no recuerdo bien, si era a las 3, o a las 4, pero, pero era diario, programa, bueno, los de cocina, los de cocina aquí, como es el ratio rate, que estábamos diciendo, son diarios, así que seguramente, qué buen apunte, yo estaba procurando, que me dijeran eso, el programa era diario, y mi hermana vivió en Almendar, en las 17, entre el 34 y 36, y al lado de mi hermana, vivía una, una muchacha que trabajaba, eh, con Margot, cuando sustituía a Margot, y yo la conocí, trabajaba también con Nick, sabía solo, ok, pero, las recetas, todas, yo cuando hago, alguna comida, que no hago frecuentemente, miro el libro, y, y como uno hace la receta, como ella dice, quedan muy buenas las comidas, claro, tenía un programa, muy bonito, interesante, y, ya la parte, ya la parte de, yo no viví, el periodo especial de Cuba, porque yo salí, en el 80, ah, no, o sea, no, yo esa parte, no la, no la, siempre fue periodo especial, lo que fue, fue más especial, en tu avión, pero bueno, pero, pero, pero me cuentan, por ejemplo, la hija de mi esposo, llegó con el periodo especial aquí, y llegó, que era un, bien delgadita, bien delgadita, cuando yo estaba, en Cuba, aparte, si mi esposo es médico, y siempre al médico, le, le, le regalaban cosas, y se solvía, un poquito más de cosas, pero, pero esa parte, no la viví, pero bueno, ¿cómo está la familia? Muy bien, bien, todo el mundo bien, todo el mundo, miro, miro, veo los viajes, que hace usted también, que me, nos gusta, igual viajar, no, seguimos viajando, incluso durante la pandemia, seguimos viajando, así que, nos encontramos ahí en Portugal, caray, qué bonito, nunca lo olvido, oye, gracias por, tengo, tengo una foto con ustedes, tengo una foto con ustedes, claro que sí, bueno, bueno, muchas cosas buenas, Pepe, un programa magnífico, magnífico, el estudio, gracias, qué alegría me ha dado, señores, estábamos en Portugal, eran las 10 de la mañana, ellos acababan de llegar, el vuelo de la mañana, y yo ya estaba, llevaba unos días allí, y qué alegría, la época, qué tal, cómo estás, bienvenido, Pepe, tú sabes que tienes razón, te apoyan lo que tú dices, ella debería haber cortado el programa, cuando vio que había crisis en el país, porque yo me recuerdo una anécdota, que acá se escucha bien la radio allá, cuando tú pones AM, yo me recuerdo que empezó, terminando en los 70, entrando en los 80, no sé si tú te acuerdas, ella tenía un programa de radio, y daba la receta, no, eso no lo recuerdo, para que veas, no, eso no, y entonces ella decía, cocina un minuto con emisiones de vapor, y era por la radio de Cuba, yo le preguntaba a mi madre, yo, eso es la misma del libro que ven acá, y se sigue la misma, y entonces yo escuchaba que ella dice, para la señora, para esa madre casa que me está llamando, vamos a, le voy a dar la receta, para darlo con leche, y entonces el listado, para hacerlo corto, no para otra gente, un listado de toda la leche, un listado de todo el azúcar, un listado de todos los limones, un listado, tú sabes, todo el listado, para hacer la roca leche, y en eso, ¿aló? sí, 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 te lo digo, te lo digo, continúo. Y entonces, ya cuando dio toda esa receta, dice, ahora voy a dar la receta, para pan con timba, y yo, pan con timba, tiene que dar receta, eso le iba a receta, eso es pan, ay, Dios mío, no, 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 fue una heroína, tuvo que inventar tantas cosas, tú sabes, que imagínate tú. Es que estaba inventando, tú te imaginas, que se hace leche en polvo, leche de vaca, leche de cabra, leche de chivo, leche, vaya, todo tipo de leche, después de azúcar, azúcar candy, vaya, qué increíble. Qué cosa, oye, 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 gracias, gracias por tu llamada, por ese punto, y gracias por recordar, yo no sabía eso, que no recordaba eso, que ella había tenido un programa de radio, yo no recordaba eso, y si hay una cosa, y yo tuve que terminar, tratando otra vez, sacando la balanza, como el gato Félix, tratando de, bueno, caramba, si hubiese tenido, un medio, hubiese estado, y hubiese sido, Nixa Villapol, estás ahí, aquello te va acorralando, ese es tu trabajo, y entonces, qué tú dices, pero, no sé, yo creo que, porque más hubo cosas que yo nunca dije, y cosas que nunca hice, tampoco, así que, no, 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 pero de verdad, uno se pregunta, qué habría hecho uno, en análogas circunstancias, qué habrías hecho, señora, qué les parece, vamos a tomar, vamos a tomar, son ya las, las 10, en punto, vamos a tomar esta llamada, para continuación, tomar entonces, hacer los comentarios escritos, cuéntame esta llamada, qué tal, hello, buenas noches, Pepe, Amparo Méndez, ¿cómo está usted? Amparo, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias a todos en el chat, un saludo, y bueno, y lo que nada más que quiero comentarle, quiero, a veces, cuando se toca este tema, quiero hablar tantas cosas, pero sé, que no podemos, no hay tiempo, el tiempo apremia, pero si, me pregunto igual que usted, igual que todos en el chat, ¿por qué? ¿por qué seguimos, seguimos apoyando, esta ideología? ¿por qué sigue triunfando, esta ideología? Pero, yo me pongo a pensar, también en esto, mire, nosotros nacimos en un cuartel, en un cuartel, donde nos, adoctrinaron muy bien, los que nacimos, otros fueron creciendo, en ese cuartel, entonces, todos hemos sido cómplices, aunque no queramos, y hemos sido víctimas a la vez, porque ve aquí, aquí en los Estados Unidos, hoy por hoy, muchas personas, tienen miedo actualmente, de hablar, muchas personas, dicen, no, no quiero emitir comentario, mejor mantenerse callado, entonces, es el síndrome de Estocolmo, cuando se trata, de esta ideología, porque todos le temen, porque todos le temen, porque una de las armas de ellos, es justamente, el miedo, meterle miedo a la población, que la gente le teman, eso es una de las armas de ellos, luego, el hambre, es otra de sus tácticas, no sé si saben, el cuento de Stalin, de la gallina desplomada, si no, ah bueno, si no lo conocen, los que no lo conocen, que busquen en Google, porque eso, describe claramente, lo que es el comunismo, y echarle la culpa a otros, y no a ellos, otro de sus fuertes, siempre ellos van a encontrar, a alguien, a quien echarle la culpa, todos son unos resentidos, todos son unas personas, que han vivido con envidia, con odio, que acapara el alma de ellos, porque es así, si usted busca la historia, de todos ellos, y lo hemos hablado aquí, de maledicto, la infancia de él, no fue nada agradable, nada agradable, así fue, entonces, entonces, lo mismo fue con todos los demás, que podemos decir, pero además, maledicto fue puesto, aquí en América, Pepe, para regar el comunismo, en América, y mientras los países, se creen, que con democracia, están llevando, a sus gobernantes al poder, ellos siguen, haciendo la revolución, silenciosa, y nosotros, nos seguimos apoyando, ahora entran por las urnas, 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 ya, pero aquí está clarísimo, ya en este país, todo lo que hemos vivido nosotros, y aún así, muchos temen hablar, entonces, el síndrome de Estocolmo, y así seguirá el comunismo, avanzando en el mundo entero, lastimosamente, Pepe, así será, eso queda, piensa, lo que vas a decir, y estás en el medio, y está paseando, así es, entonces, es la doble moral, porque ya tú no puedes hablar, porque tienes miedo, porque comprometes a tus hijos, porque tienes miedo a coger la cárcel, o porque te puedan quitar tu trabajo, entonces, etcétera, etcétera, mira Pepe, te digo honestamente, lastimosamente, el sábado estuve reunida con una familia, de mi esposo, y todos coincidíamos en lo mismo, es penoso, pero estamos en las puertas, en este país, del comunismo, y no podemos hacer nada, ni nadie quiere hablar, entonces, nos va a comer completo, qué pena, qué pena, pero así es, no es justo para los cubanos, pero bueno, es lo que viene, gracias Amparo, bueno, buenas noches, Pepe, lo que yo no sé cómo estás, gracias, así que me interpretas muy bien, ok, gracias Amparo, gracias, hasta luego, un abrazo, basta decir eso, te acabo de decir, señores, como siempre, y hasta ahora, qué te parece si vamos a hacer un paseo, por los comentarios, hoy en este programa, dedicado a Nixa Villapol, y al programa Cocina al Minuto, José de la Campa, que siempre está ahí, si buenas noches Pepe, aquel día, que le dije, lo del Papa de Nixa, me acordé que se llamaba Francisco Villapol, tengo una buena memoria, pues tengo 80, y eso fue en el 53, mira tú, mira tú, que sí que tienes, caray, buena memoria, gracias Tocayo de la Campa, Bárbara Atravieso, que siempre participa, dice, buenas noches, Mili Pepe, te quedó bueno el tema de Cocina al Minuto, de dónde proviene, siempre me pareció súper deprimente la música, no, mira, es este señor, que se llama, David Rose, que, y la canción se llama, la canción como se llama es, Desirter City, o sea, ciudad desierta, y es el tema, que además, de haber sido Cuba como era, y haberse quedado al programa, le hubiera entrado un platal, porque, habría ganado el hecho de todo, pero en Cuba estaba rodando, ella como que te cuento ahí, Consuelo García, dice, Nixa compraba en la bodega de G17, mira tú, ella vivía en el Vedado, vivía en el Vedado, Zelandia, Pascual, dice, Buenas Pepe y Mili, te escribo desde la bella gelida argentina, así, bueno, ahora estás en el verano allí, vivo, vi mucho a Nixa, y en realidad me gustaba su forma de conducción, y bueno, después desmejoró muchísimo, al esquecer los productos, y ella hacía su programa muy bien, eso no lo vamos a negar, y sobre todo, después que se tuvo que hacer malabares, para hacer el programa, José Ramón del Valle González, es lamentable que Nixa, a lo único, lo último que cocinaba, con recetas sin productos en el país, no tenía con qué cocinar, terminó siendo una heroína, Sergio Ramírez, dice, Nixa y su inseparable Margot, su mano derecha, pero había otra, primero antes que Margot, había otra, y nadie ha recordado el nombre, JMRC, desafinaste cuando cambiaste de tono, pero lo tuyo es la fotografía, yo lo estaba viendo en mi memoria, como si fuesen vivos, fueron muchos programas, durante 40 años, pero funcionó, funcionó el temito, William Saborín O'Reilly, dice, David Rose estaba prediciendo, el futuro de La Habana, porque la canción se llama, Deserted City, eso está genial, está genial eso William, te agradezco, Julio Quiroga dice, buenas noches Pepe, por fin me conecto, te escucho, desde que apareciste en la 1140, mira tú, estás yendo atrás, porque yo empecé primero, ahí, en la 1140, fue que yo comencé primero, Rebeca Guadrado, saludos de Manjaran, que bien, y ahí Freed, cito ahora ahí, saludos para ti, y Natalia, que siempre está, dice, Nixa, no solo constituye una figura representativa, dentro de la cocina cubana, por la creación, de novedosos y exquisitos platos, sino que también ayudó a modificar, los hábitos alimentarios, de los cubanos, está comentando Natalia, y Sergio regresa, dice, tenía una cocina totalmente equipada, con lo último de la tecnología, tenía tremendo refrigerador, tremenda cocina, todo meter, modernísimo el estudio, Marcos Cebeso de Argentina, dice, que Argentina nuestra Nixa era, Doña Petrona C de Gandulfo, cocinera del Gran Perón, y Eva Perón, mira tú, está comentando Marcos, directamente de Argentina, Guantanamera, arriba esos likes, gente, claro que sí, hay que hacer likes, señores, claro que sí, Nelson de la Rosa, gracias Pepe, que clase de programa siempre haces, felicidades, gracias a ti Nelson, y María de los Ángeles Suárez, dice, yo nací en el 56, pero desde muy niña, veía ese programa, como si fuese adulta, que bien, comenta María de los Ángeles, y Ana Cuba, dice, me encanta este programa, gracias, gracias a ti Ana Cuba, nombre bonito, Steve Michael Parro Aldez, muy buenas noches, saludos calurosos de Toronto, siempre dice eso, a todos los amigos del canal, maravilloso programa, mi abuelita siempre comentaba, sobre Cocina al Minuto, gracias por las memorias, gracias a ti Steve, Carlos Mesa, Pepe, me has trasladado a casa, mi abuela, me ha remarenado los años 50, qué nostalgia, y cuánta felicidad, me están dando, gracias a ti Carlos, y Néstor Miguel, dice, vino de la abundancia, y mira eso que acaba de decir él, vino de la abundancia, y terminó las que haces, inventando platos y recetas sin recursos, qué pena, su destino, involucionó, y terminó, como muchas, casi al olvido, un buen comentario ese Néstor, gracias, y Walfrío Reyes, dice, saludos Pepe, a todos, quien no creció, viendo Cocina al Minuto, lindo recuerdo, de nuestra niñez, claro que así fue, y, Dianelis 72, y William 22, Margot, creo que murió el año pasado, así murió, vivió más que Nixa, vivió 80 y tantos años, decente, Julio Quiroga, yo soy el vedado, y cuando niño, mi mamá me llevaba al mercado 17K, y ahí veía a Nixa Villapol, era fija ahí, y la gente la saludaba, era una personalidad, sin duda, Nelson de la Rosa, dice, no hay en la red nadie con tu conocimiento, fluidez y dinamismo, estos programas valen mucho, muchas gracias, gracias a ti Nelson por el comentario, caray, y el hoy, 1907, Pepe, que falta así en estas charlas tan amenas, y que nos traen lindos recuerdos, de nuestra patria, gracias a el hoy, gracias, y caro y pistacho, que esto para ellos, bueno, ellos tienen que haber visto muy de niños, a cocinar al minuto, que falta María, poder cocinar al minuto, si no, voy a proponer que en mi casa, coman menos, bueno, tú sabes cómo es pistacho, punto incómodo, Nixa, la culpable de todas las úlceras, úlceras mentales, de la cocina cubana, hacer más con menos, dime tú, qué cosa, úlceras mentales, eso es lo que es genial, Víctor de Tichas, le dice, te comenté en otros programas, que estuvo en el estudio de la calle P, mira, qué bien, qué bien, y Bárbara, regresa ese Pepe, en los años 50, todas las muchachas querían estar en vuelticas en carne, hermositas, como dicen los nicaragüenses, estábamos hablando de eso, que en esa época, sí era así, no, no, las sardinitas no eran bien recibidas en esa época, hoy día sí, Marcos C. a lo mejor Pumarejo tenía los auspiciantes, por ejemplo, fabricantes de cocina y refrigerador, lo que necesitaba era un programa con alguien a que la gente mirara, sí, sí, así era, claro Marcos, así era, así funcionó la televisión, Víctor de Tiche, recuerdo a mi mamá frente al televisor los domingos escribiendo las recetas, pero nuestra buena amiga de Portugal, o sea que nos encontramos ahí, nos dijo que ella recuerda que el programa era diario, lo cual es muy lógico, antes del 59, Víctor de Tiche, traje de Cuba un montón, traje un libro de recetas de ella, mira, claro, claro, está hacia el 50 y pico, el del año 80, JMRC, después del 59, la consideraron graduada de serotética, y de, Dios, me mata, y desnutrición, le decíamos la maga a la cocina, entonces era bien difícil para ella mantener un programa usando sustitutos en la receta, es que terrible, señora, las cosas que ha pasado a Cuba, terrible, Carlos Fernández dice, Pepe ya vivía cerca de mi casa en la calle 17 entre G y H, al lado de lo que era la ONIAC, si la ONIAC estaba entre H y I, así que, frente ahí en esa cuadra lo que estaba era el ICAP, ok, que el ICAP, la casa del ICAP, que era el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, esa mansión bellísima, era de la familia de la Cruz, ok, para que lo sepan mis amigos de allá de aquí, se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron de Cuba, de la familia de la Cruz, una familia dignísima, exiliada, Nike Miguel Echevarría Contreras, saludos Pepe, Nike desde Ecaterimburgo en Rusia, que bien, Nike, un abrazo, eh, Marco Cebesos, ¿cómo no iba a ser la mercada de Nixa? ¿Alguien se imagina lo que debió protagonizar un programa de burgués de cocina o un país comunista cada vez con menos para cocinar? Por supuesto que sí, súper difícil, eh, y Pete Cardona dice, oye, Nixa, me daba hambre cuando veía reruns, imagínate tú, claro, claro, un programa de cocina, Carlos Fernández, según dicen, la verdadera cocinera era Margot, sí, en esta entrevista que le hicieron hace relativamente poco, ella dijo que la que cocinaba era ella, y Víctor le dice, muchos decían que Margot era la verdadera maestra de cocina, sí, y parece que sí que es la que cocinaba, Manuel Fernández de la US, yo soy Margot en mi casa, mi mujer cocina, yo limpio, friego y monto el lavavajillas, imagínate usted, Manuel es, hay que hacer algo con Manuel, Peter Cardona dice otra vez, nostalgia cubana, saludo a los grandes lagos, mucho frío, por supuesto, estuvo hace un par de semanas ahí, pero mi semi está bien calentico, también camionero, señores, este programa es el rey de los camioneros, NN, recuerdo que mi mamá vio el programa siempre, y Margot a veces sustituyó a Nixa, cuando Nixa estaba enferma fuera del país, por cierto, ella dijo eso, yo nunca vi, ella lo dijo en la entrevista, Margot, yo nunca vi personalmente, y además ella dijo que Nixa fue, creo que la Unión Soviética, a principios de la revolución, y que ese tiempo que estuvo fuera, ella hizo el programa, yo nunca vi, yo nunca vi a Margot hablando, ni haciendo el programa por Nixa, yo personalmente no lo vi, pero bueno, María Ferrer, mi abuela lo sospechaba, no decía de muchachos, que no tenía cara de cocinera, que Margot sí, la gente piensa cada cosa, no, que bien, Lourdes Martínez, en la época maledictiana, la receta que hizo un día, fue bistec con cáscara de toronja, yo ese no lo vi, Dios mío, ese se puso de moda, y Gladys, que está mirando desde España, que le dice, caramba, buenos días Pepe, antológico los platos que inventaba Nixa, recuerdo el picadillo de cáscara de plátano, los bistec de cáscara de toronja, madre mía, como tenía que inventar Dios, Marcos C. Beso, ¿cómo habrá sido cocinar en el periodo especial? No, mi querido Marco, no se cocinaba, no se cocina, no había nada viejo, nada, JMRC, en el periodo especial, que es un efemismo maledictiano, claro, la cocina también era especial, pero el periodo especial de nada, era terrible, de especial no tenía nada, Loli Pérez, dice, Julia Childs, dice, no, Julia Childs era excelente, Loli no quiere que la comparen con Julia Childs, a Nixa Viapol, José García, eso es un cuento de que no cocinaba, lo testigo en la cantidad de cámaras que la seguían en todo momento, Margot pelaba las papas y revolveía los sofritos, yo pienso que sí, que lo que tú dices es cierto, se veía ella ahí, Margot lo que dijo fue que ella era la que hacía, y el pollo al cartucho, bueno, mi mamá hizo eso, el pollo ese envuelto en cartucho con mantequilla adentro, y quedó muy sabroso, ¿sabes? Abelito Butré, que siempre está en Ecuador, dice, saludos desde Ecuador, aún recuerdo el tema musical del programa, aunque yo era niño en los 80, y yo no lo veía con interés, solo esperando ver qué ponían después, y quería que el programa se acabara, que bien, y Julio Quiroga dice, lo triste fue cuando cocinaba en el periodo especial, creo que hizo una hamburguesa de plátano, o algo parecido, esos programas eran una burla para los cubanos, terrible Julio, terrible, y Yusanda, dice, yo odiaba ese programa de Nixa cuando niña, dice Yusanda, y Rolly, el palomero, dice, Pepe, poco antes de que se acabara el programa, cocinó picadillo, de cáscaras de plátano, era cáscara de plátano verde, y ella, está tan rico, que aquí todos están esperando que termine el programa, para probarlo, para mí, enigrante, tiene razón, ¿no?, lo que está diciendo Rolly, Mike Fernández, que acaba siempre, como siempre, en su Super 18 de KLM, dice, el libro de recetas se editó en Cuba, tal vez en los 70, no, se editó en los 80, y en Miami, hay una excelente edición, que es un libro azul, y es un clásico de las recetas cubanas, el de Miami, creo que es el año 59, pero como en el 59, todavía, por eso es que llamaron, ahorita dijeron que tenía todavía, los anuncios, de los productos, José Ramón del Valle González, fue una lástima que a Nixa Villapol, lo último que emitiera, fueran mensajes subliminales, o directos a favor del régimen, por eso mi abuela, no la vio más, no, no, terminó, claro, pero bueno, fue lo que ella escogió, Teresita Muñoz, como siempre, que estaba participando en los años 90, con el periodo especial, le pusieron, Colcín, Colcín al minuto, tú eras con Col, no había nada más, muchachos, verdad, nunca hubiera Col, es cierto, Colcín al minuto, que bien, Berta Flynn, dice, Pepe, me encanta su programa, gracias Berta, estamos aquí para, y Loli dice, Pepe, tú eres demasiado generoso, ahí viene bien, imagínate tú, gracias Loli, como siempre, por estar ahí, Galicia Romana, dice, nada, quería seguir manteniendo su estatus, sí, imagínate, se puede entender, se puede entender, imagínate tú, Galicia Romana, by way, señores, acaba de hacer, señores, como siempre, cerrando el programa, acaba de hacer un super ticket, gracias Galicia, gracias por la contribución, dice, dice ella, a mí me tocó comérmelo, el picadillo de cáscara de plátano, yo no llegué a probar, nada de eso, nada de eso, pero bueno, mucha gente, sí, let's go Brandon, dice, Pepe, todavía piden condimentos, en Cuba, 60 años después, todavía no hay condimentos, está comentando, Brandon, ahí otra vez, dice, yo en los 90, era un niño entrando a la adolescencia, y recuerdo el hambre que pasé, horrible, días que solo había para comer cola hervida, eso yo sí pasé ese periodo, el periodo de la colificación de Cuba, también, yo sí lo vi, J. Mercedes, después del 59 de cocina al minuto, podía haber caracterizado a un ministerio de alimentación, alimentación en el libro 1984 de Orwell, qué buen apunte, qué buen apunte, Jasmine León, dice, mi tía hacía pudines con cerelas, cerelas, qué horror, el cerelaque es la versión supuestamente combustible del concreto, dice, los vendía como pan caliente, eso fue en los 90, el cerelaque es año, hasta el 93, por ahí, cerelaque, qué horror, qué horror, qué horror, Galicia Romana, excelente programa Pepe, como siempre, pero claro, la culpa es el bloqueo, y Estados Unidos, y ahí nadie tiene la culpa, y otra vez, como él dice, todavía piden condimento, Pepe, en Cuba se cocina, con los paqueticos de condimento, voy a que llevan las mulas, las personas mandando para allá condimento, y el resto de las marcas, Samuel González, saludos por aquí, Pepe, primero, excelente programa, luego, de eso que hablan, las alarconadas, son desgraciadamente tan antiguas, y consustanciales al ser humano, que es mejor hasta cambiar el tema, sí, pero es que esta gente son, los reyes, del concepto que se me ocurrió, y comenzar a llamarles, alarconadas, que es la equivalencia esa, de que habría una trabación en el aire, y por eso la gente no puede, Chef Abel Lacruz, comenta, que buen, que bien él, de acuerdo con lo que hace, para comentar en el programa de hoy, excelente programa, como todos los que presentan, feliz de reencontrarte aquí, felicidades Pepe, gracias Chef E, Abel Lacruz, y YC, o sea, YC dice, toda la razón, no te conocía, ahora te sigo, gracias, gracias YC, y JMRC, caballeros, no me toquen la carne rusa, que a mí me gusta, y la compro en el Senado, eso lo hemos comentado aquí, la carne rusa se adelanta, llegamos a quererla, era de lo mejorcito, que cabía, ciertamente, y vamos a ver, Yu Sanda dice, luego, durante el periodo especial, aparecieron dos señores, una pareja, que hacía platos extraños, tipo vegetariano, no recuerdo su nombre, no, mira, parece, yo no sabía eso Yu, que como que se sustituyeron el programa de ella, no, ya yo estaba aquí, la capei, dice, saludos Pepe y Mili, me perdí el ático, de Díaz, pero estoy aquí, mi mamá hace unos meses, me pidió de favor, que le enviara comino, y hojas de laurel, espenoso, y chornoso, claro que sí, claro que sí, y Roberto Torralba, dice, así se habla, tienes 100% de razón, eso es consecuencia, de la intoxicación, que provoca el comunismo, claro que eso es lo que es, tienes toda la razón, Esther Díaz dice, Pepe, y eso que dicen, que el amor entra por la cocina, y Nixa se quedó soltera, toda la vida, ese dicho está errado, sí, ella fue una mujer soltera, sí, tiene razón, Eric Maimo, en Georgia, hay un mercado de comida, de todos los países, es increíble, la cantidad de variedad, hoy en corteca en rusa, Buffer Market se llama, está diciendo, mira en Georgia, y punto incómodo, dice, Pepe, una vez fui a un restaurante en Tampa, y tenían un menú, en el menú un plato, que se llamaba, oye eso, Fidel Castro con Raúl, venía ropa vía, ropa vía con mariquina y ensalada, me mataste de risa, y pues, y Luis Alemán, vamos a darle like mi gente, claro que sí, den like señores, que lo necesitamos, y Galicia Román, dice, que alegría me da escuchar cubanos, con tantos conocimientos de cultura, gracias Galicia, por lo que comentas, y Willen Reyes, muy bueno el programa, Martí y Bacallao, comenzó en la TV cubana, antes que Nixa, en el programa Telehogar, que conducía Aracelis López Villalongo, y Lucio María Mestre, Dios te bendiga, y lo comentó nuestro amigo Pedro, Pedro Arencibia, que fue la primera llamada, que tuvimos, así que, señores, bueno, ya estamos ahorita, a punto de cerrar el programa, Guantanamera, dice like, y compartir, tienes razón, es nuestro apoyo al programa, claro que sí, Guantanamera, y aprecio muchísimo, ese pedido, porque es lo que hace, que el programa, siga funcionando, así que, a ver si vamos ya, como siempre, ya está ahora cerrando, el programa, de este programa, que se llama, el artículo de Pepe, hoy dedicado, señoras, a Nixa y a Paul, ya cocina al minuto, dividido en este, en estos dos colores, en sombras y luces, o en sombras y luz, y yo estoy todavía aquí, tratando desesperadamente, a ver si me quedo, con el lado de la luz, y JMRC, todos conocemos, los métodos comunistas, yo lo viví 56 años, wow, yo 30 y tantos, que cosa, que cosa, así es, que pena, Luis Alberto Rivera, señores, acabo de hacer un super chats, que bien, dice, mi hermano, y yo, somos fervientes, oyentes tuyos, estamos esperando el programa, sobre maledicto, es que maledicto, varios programas, en el afán de descaracterizarlo, contando, de ese tipo de, por ejemplo, ahora que tú lo dices, para mí va a ser, lo que voy a hacer, es por ejemplo, basarme, hay un libro, yo voy a hacer un programa aquí, en el cual, especialmente pensando la gente en Cuba, a ver cómo, los familiares lo pueden hacer, y mandar los libros para Cuba, de manera subrepticia, no sé qué, les voy a recomendar, de las varias biografías, sobre maledicto, las que, que pesan menos, que son más flaquitas, y que son muy buenas, entre ellas, yo recomendaría, que ustedes mandaran, el que se llama, el Patriarca de las Guerrillas, de Angaia, que me parece, que es la mejor, entonces, sacar de ahí, las monstruosidades, de ese señor, para que las vean, porque está, desde que era chiquito, hasta, ya esta época, esa biografía, de los años 80, ella visitó Cuba, y cuando les cuente, las cosas que ella menciona, ella es una mujer seria, que en Cuba no se sabe, por eso, que él se apresuró, como yo comenté aquel día, apurando el libro de, porque él sabía, que venía el libro, de Carlos Franke, y por eso, fue que él se apuró, y presionó, para sacar el libro, de Frey Beto, todas esas cosas, las vamos a contar aquí, gracias señores, por haberme acompañado, en este programa de hoy, aquí, en el ático de Pepe, gracias como siempre, gracias como siempre, por los super chats, o super seekers, que se agradecen muchísimo, gracias, como dicen todos ustedes, comenzando con mis like, que dice que den like, que es importante, claro que sí, que lo necesitamos muchísimo, que se sigan, ya rebasamos los 20 mil subscribers, en apenas un año, lo cual es un récord, que se sigan suscribiendo, y una vez que lo hagan, presionen la campanita, para que, la campana les avise, cuando estamos en vivo, cada noche, a la noche, ya dije, gracias por los super seekers, los super chats, den like, este programa, se llama el show de Pepe Forte, el estudio de YouTube, hagan share también, y sobre todo, lo que han dicho tantos de ustedes, que van corriendo la voz, que van diciendo, que el programa está aquí en YouTube, y eso es lo que nos hace crecer, especialmente eso, así que, muchísimas gracias, este programa, en el que yo hubiera querido, habernos quedado, con Nick Sabia Paul, solamente, en el lado ese, de la parte fundacional, de la televisión, pero no, lamentablemente, tenemos que aterrizar, donde no quisiéramos aterrizar, francamente, así que, gracias señores, muchísimas gracias, por la atención, gracias, y bye bye. deux, tres,